Gracias. La semana pasada le expliqué el tema de las ubicaciones. Yo, por ser el administrador, encuentro todo acá, la parte de los diferentes cursos que tengo. Aquí está lo que he hecho este semestre, asociado al fractal con ustedes y con los vespertinos de San Joaquín. Y aquí están ustedes, el grupo A, que subió estas cosas, me imagino por un tema de ir reconociendo cómo va funcionando, porque no le encontraba sentido el otro día esos puntos, probablemente después van a tener sentido. El grupo C es lo que yo dejé ese día. Entonces, por ejemplo, le vamos a borrar esto para que no... hay que ir borrando desde el interior. Para borrar, tengo que ir acá, acá, y ahí puedo ir eliminando. Por ejemplo, acá, voy a tener que ir acá, acá, y voy eliminando. Esa es la forma de eliminar con el fractal, ¿no? Se va borrando desde el interior hacia afuera. Entonces, aquí me quedaría... no sé si ya está listo. El grupo C, esto, a ver si lo puedo eliminar. Debería... no, me falta una raíz más. Entonces, acá, puedo eliminar. Porque ya eliminé lo que estaba al interior, exactamente. Y ahora puedo eliminar este. Y ahí tienen su planilla limpia, el grupo C, que yo había dejado algunas cositas. Entonces, también les mandé unos... Un acceso a algunos trabajos de título para que también lo tuviesen en consideración. Entonces, también vimos cómo subir equipo. Los equipos los van a subir, entonces, en este formato. Cuando ustedes suban un equipo, por ejemplo, este camión de alto tonelaje CAT 797. Acá van a poner el fabricante, el modelo, algún tipo. Y siempre se indica dónde está ubicado. Siempre dónde está ubicado el equipo propiamente tal. Entonces, por lo mismo, es que hay que declarar la ubicación. Anteriormente, hay que indicar la ubicación para después se nos haga sencillo poder indicar dónde está. Porque cuando veamos la OT, las órdenes de trabajo, que la OT es todo lo que hay que ir desarrollando dentro de la OT. Va a estar el procedimiento, los recursos, los insumos. Las herramientas que necesito, entonces, aquí en herramientas, también ustedes van a poder subir herramientas. Y, al igual que la anterior, también ustedes pueden generar código, ¿ya? Código interno. Y aquí, como los planes de mantenimiento que finalmente usted va a desarrollar, no importa la LRP que usted use, no importa la herramienta que usted use. Pero siempre tiene que estar dentro de un procedimiento, de una metodología. Esa metodología la tiene que trabajar previo a subirlo al fractal. O al SAP, o al ELIPSE, o al software que usted tuviese. Entonces, nosotros trabajamos en una metodología de mantenimiento, reconociendo, por ejemplo, el FME, el RSM, el mantenimiento autónomo. Y una vez que nosotros desarrollemos las actividades o tareas, hay diferentes, le dicen en algunos casos tareas, otros le llaman actividades. Independiente del nombre, son lo que nosotros vamos a desarrollar, ya, in situ. Por ende, aquí usted va a subir herramientas, debe ser posible, porque su plan de mantenimiento que usted ideó, que va a diseñar, usted sabe qué herramientas necesita para las diferentes actividades que usted está proponiendo. Porque usted va a hacer un RSM, va a indicar cuáles son las actividades que hay que desarrollar. Y después dice, ya, las tengo que desarrollar de esta manera, este va a ser el procedimiento, estos son los insumos, estos días hay que hacerlo, y todo eso me va a englobar a una orden de trabajo. También, tanto como herramienta, voy a necesitar repuesto o suministro. Aquí me diferencia el tema, el fractal, ya, tanto herramienta como repuesto y suministro. En otro software, ya, les llaman materiales, ya, entonces, la diferencia entre herramienta y repuesto para subirlo, no hay prácticamente ninguna, ya, le pido, sí, que siempre, si tienen la oportunidad, de que vaya subiendo con una figura, es muy importante. También uno puede subir equivalencia, por ejemplo, mira, tengo esta grasa, pero esta de otra marca es equivalente, la puedo ir anotando acá. Un filtro, mira, este filtro es de marca tanto, pero tiene la equivalencia en esta otra marca, y la equivalencia es con este código. Por ejemplo, filtro de aceite, usted podría subir equivalencia. Dice, mira, este filtro es para este tipo, pero la marca X también tiene una equivalencia. Aquí van a estar los almacenes, en donde vamos a ir indicando, ¿no?, cuál es, dónde están, mira, por ejemplo, el aceite, disculpe, el filtro de aceite, me dice que en este momento tengo una existencia de seis, o sea, en almacén, que lo llama, el fractal lo llama almacén, pero realmente en la bodega, ya que puede ser una bodega central, una bodega específica, porque ahí va a depender mucho de cada empresa, empresas prefieren trabajar con una gran bodega, y otros prefieren trabajar con muchas bodegas de diferentes elementos, asociados a una bodega más de temas electrónicos, otros de piezas mecánicas, otros de elementos químicos, pero independiente de eso, acá nosotros lo vamos a llamar almacén, en el fractal. Entonces acá, yo puedo indicar, en primer lugar, este es el último costo, tengo que evitarlo, porque aquí hay un problema, acá me dice el costo promedio, no me está dejando arreglar este valor, pero después lo vamos a arreglar, aquí me dice la existencia, me dice cuántos filtros hay en bodega, cuál es la existencia máxima que tengo que tener, cuál es la existencia mínima, o sea, cuando tengo tres en bodega, el sistema, el fractal me va a avisar, de que tengo en bodega, tres elementos, y por ende me va a servir, para llevar el control, y por ende a mí me va a dar un comunicado, yo voy a poder llamar, y voy a poder pedir, que me traigan siete productos, siete filtros nuevos, porque yo hice el cálculo previo, tal como le indiqué la semana pasada, de ese gráfico, que le decía, que uno tenía que ir viendo la demanda, y hablamos de un Q óptimo, un Q máximo, un Q mínimo, eso lo vimos en la clase pasada, pero ustedes van a tener una asignatura, que se va a llamar, gestión de operaciones, que analizan bien esa cantidad de repuestos, que necesitan de cada uno, aquí está la cantidad a pedir, son cinco, los costos promedios, la última vez que compré, me salió trece mil, también voy a ir anotando eso, para tener una variación, lo puedo editar, donde tengo estos elementos, lo tengo en el almacén, de componentes mecánicos, usted podría crear nuevos almacenes, bodega de la sede, vamos a decir que va a estar en la bodega de la sede, un código de ubicación, por eso usted dijo seis, no eran cinco, ah ya, cuando quedemos sin, no eran siete, cuando quedemos sin, cuando lleguemos a tres, filtros, vamos a llamar, y vamos a pedir que nos traigan siete, eso ya lo calculamos, y lo solucionamos, ahí usted lo puede ver, aquí si se da cuenta, el ojito, me dice que yo lo puedo ver, pero no lo puedo editar, ¿por qué es esto? Porque usted, cuando trabaje en una empresa, usted va a tener algunos perfiles, algunos perfiles van a ser, perfiles como administrador, como el que tengo yo, otros van a ser perfiles, solamente de visualizar, usted va a poder visualizar, solamente cuánto tiene en bodega, pero otros van a tener perfiles para hacer esto a red, la idea es que usted llegue acá, va a tener el perfil máximo, para poder estar haciendo esos cambios, también, aquí me dice, ¿dónde he usado? ¿en qué activo he usado? ¿ya? Entonces, este filtro de aceite, no me aparece nada acá, hasta el momento, podemos cargar algunos, ¿ya? No voy a, no voy a exportar, porque si no me va a dejar a grande, ¿ya? Pero yo puedo agregar que este, este filtro pertenece a estos activos, ¿ya? No es necesario que sea uno, porque si tengo una flota de camiones, yo no voy a estar, es, indicando un filtro a un camión, después tengo que levantar otro filtro, vamos, levanto filtro y digo, mira, este filtro está vinculado con ese activo, con ese activo, con ese activo, con ese activo, con los veinte camiones que tengo, ¿ya? Me volvería loco, ¿ya? Aparecen los historiales, acá como no hemos sacado este filtro de bodega, porque solamente lo hemos creado, ¿ya? Recuerde que este, es un, es un fractal que, que está usado, ¿ya? Para enseñanza, ¿ya? Para enseñar, y, y por lo mismo, no todos los, no todos los, alumnos, desarrollen esto, en definitiva, ¿no? Van avanzando poco a poco, entonces aquí están, los historiales de movimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, me pueden, eh, dar fecha, ¿no? en el 2019, sacaron, eh, seis elementos, ¿ya? Hubo movimiento, entonces, desde, el, el código, este código significa, ¿ya? Que está asociado a una bodega, ¿ya? Y aquí yo puedo ver el detalle, que, en aquel instante, ¿ya? Eh, sacaron, un filtro, ¿ya? Sacaron una maceta, y sacaron aceite de motor, ¿ya? En aquella fecha, ¿ya? Se da cuenta que, aquí podemos tener todo el historial, de lo que ha pasado, ¿ya? Aquí, cuánto entró a bodega, cuándo, cuándo, cómo fue saliendo, usted lo puede imprimir, ¿ya? Puede llevar esta información, decir, oye, mira aquí, tengo este problema, eh, lo puede reenviar también, por, mediante, correo, etcétera, entonces, esta parte de repuesto, que tiene el fractal, ¿ya? Me ayuda a, a desarrollar, mucha gestión, ¿ya? Totalmente, eh, se puede hacer, mucha, mucha gestión, ¿ya? Porque, en definitiva, eh, usted está viendo, cada ítem, ¿ya? Cómo se va moviendo, cómo se ha ido moviendo, durante esto, desde que instaló el fractal, ¿no? Mira, vemos esta empaquetadura, usted le hace doble clic, ah, quiero ver el historial de esta empaquetadura, ¿ya? Eh, no tiene registro, ¿ya? Nunca ha sido utilizado, esta empaquetadura, ¿ya? Y usted pidió 20, y se da cuenta de que nunca lo ha usado, ya nos va a servir para no pedirlo nunca más, ¿ya? Y se mueve hacia el lado, puede sacar más información, y así tanto con los repuestos, ¿ya? Y por ejemplo, eh, grasa, veamos si se ha usado esta grasa, ¿ya? No, este fue como de ejemplo, no creo que haya sido usado, ¿ya? Es más, yo veo esto, digo, no, está mal, yo la puedo eliminar, digo, vamos a eliminar uno, y no tuve ningún problema de eliminarlo, ¿cuándo tengo problema de eliminarlo? Cuando usted haya vinculado algún activo, con este repuesto, porque me dice, ojo, usted no puede llegar y borrar, porque este repuesto, está asociado a otro elemento, a otro activo, o está asociado a una bodega, cuando subimos, por ejemplo, veo el wipe, ¿ya? Veo el wipe, lo reviso, le voy acá a general, ¿ya? Reviso, dice, mira, está, está ubicado en mantenimiento, probablemente hay algún historial, ¿no? Está usado en algún activo, ¿no? Me voy atrás, me faltó ver algo más, ¿pertenece a algún almacén? ¿ya? No está en ningún almacén, por ende, esto, reviso, ahí veo a quién pertenece, ah, esto ya fue, ah, no es visible para todo, ¿no? Este ya fue, y lo elimino, digo, ese ya no me sirve, ¿no? y ahí me dice, ojo, que este, eh, no se puede procesar, porque otros registros dependen de este dato, ah, entonces ahí me doy cuenta, que, este wipe, probablemente, ¿ya? está dentro, de algún, pertenece a alguien, ¿ah? pertenece a alguien, y acá, y acá está, me dice que pertenece, a mantenimiento industrial, Gustavo Herrera, hijo limitada, ¿ah? Entonces, para poder eliminarlo, tengo que sacarlo de acá, ¿ah? Entonces, si lo quisiera eliminar, lo editamos, ¿ah? Le eliminamos eso, ¿ah? Veo, insisto, porque quizás también, no lo voy a poder eliminar, ¿ah? Porque a lo mejor está siendo usado, en algún equipo, ¿ah? A lo mejor alguna actividad, que vamos a ver hoy día, alguna actividad de mantenimiento, lo está usando, ¿ah? Si lo elimino, y no me deja, es que está, no, lo está utilizando, en alguna actividad de mantenimiento, ¿ah? Nuevamente nos vamos acá, ¿ah? Aunque mire, ya no esté asignado, ¿ah? Pero sí, probablemente, está siendo usado, ¿ah? Por algún, eh, alguna actividad, entonces, ahí, cuando estemos desarrollando, los historiales, por más que no se ha hecho, el mantenimiento a ese equipo, ya me dice que pertenece a un equipo, no sé, eso es lo que uno tiene que también, revisar antes de, de borrar, ¿ah? ¿ah? voy atrás, ¿ah? Aquí uno puede revisar, está, está acá abajo, ya no pertenece a nadie, ¿ah? Tiene un código QR, y hoy día, lo que les decía, que vamos a ir a tareas, y aquí nosotros vamos a crear planes de tareas, ¿ah? Por ejemplo, este plan de tareas, ajustar chancador, está mal desarrollado, ¿ah? Nosotros acá tenemos que poner el nombre, del equipo que vamos a desarrollar, y al interior, le damos los diferentes, ¿ah? los diferentes actividades, porque, ajustar, ¿ah? ajustar el chancador, ¿ah? es una actividad, no es un plan de tareas, ¿ah? el plan de tareas, o el plan de mantenimiento, tiene, muchas actividades, entonces, acá, estos muchachos, me llegaron y levantaron, ajustar chancador, eso está malo, pero lo malo, que no lo puedo eliminar, ¿por qué? porque tiene un, un activo vinculado, mire, voy a tratar de eliminarlo, y me va a decir que, no se puede procesar, porque, eh, depende de otro, entonces, si yo me voy acá, probablemente, donde dice, activos vinculados, ahí está, este tiene, eh, la planta de chancado, y molienda, de la minera, Pulay, Puyalli, 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 Puyalli Chile, a ver, si edito, voy a, desvincular el activo, si, lo desvinculo, ¿ah? lo guardo, lo grabo, y ahora veo bien, si puedo eliminar esto, no, porque tengo que actualizar primero, actualizo, ahí me dice que hay, eh, cero, eh, activo vinculado, veo si me permite ahora, y ahora sí, ¿ah? puede ser, yo normalmente esto muchacho, ¿ah? eh, lo desarrollaba para ir limpiando, pero, después, mire, no se cuenta, son 225 tareas que han subido, porque como hay muchos que tienen acceso, ¿ah? van subiendo, y la idea es que vayan aprendiendo y jugando, eh, después ya se me hace imposible borrarlo todo, ¿y qué le pido a Fractal? Una vez, eh, cada dos años, que me hagan la limpieza y me deje el sistema desde cero, ¿ah? que ya estamos, quiero partir el próximo semestre con todo esto limpio, así que ya me estoy comunicando con ellos para hacer esto, por ejemplo, ajustar, ¿lo puedo eliminar? Probablemente sí, porque no tenía ningún activo vinculado, este, calibración, ese, 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 se da cuenta todo acá, me dice que no tiene activo vinculado, entonces deberían permitirme eliminarlo, y lo eliminara, ¿ah? Pero, vamos a crear uno nosotros, vamos a crear uno nosotros, ¿ah? Vamos a crear uno, de, un, ¿quién vino la última vez? Vimos chancador la última vez, ya vemos un chancador, o no, vino el, el, el Felipe, fue el último, Diego, era una, pala, pala, electromecánica, cal, ahí está, ahí está nuestra pala, ¿ah? Entonces, como hay tantas cosas acá, yo tengo que ir buscando esa pala, ¿ah? Esa, esa actividad, ¿ah? usted lo bueno de esto, ¿ah? Que, que no va a tener todos estos, ¿qué pasó? ¿Qué se? Bloqueó todo, de medio segundos, vamos a cambiarme, tareas, tareas, plan de tareas, ahí está, me había asustado, no lo he encontrado, eh, la habíamos puesto pala, pala, pala electromecánica, acá, ahí está, con cero tareas asociadas, y con cero activo vinculado, está nueva, entonces, vamos a, a ingresar, ¿ah? Entonces, me dice, mira, aquí, usted está en tareas, ¿cuál es su plan de tareas? ¿Cuál es su plan de mantenimiento? ¿ah? Es, pala electromecánica, acá, ¿no? ¿Usted quiere tener un acceso a esta localización? Sí, por ejemplo, este, va a ser, del grupo C, grupo C, ahí está, el grupo C, de, vamos a revisar, sí, quiero mover esto un poquito para tener espacio para ver, ya, no me va a permitir, no, este es el diploma, no, 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 lo carguen más este por último, ya, no es el que quería, pero, y así tampoco se los carga a ustedes, bueno, mejor a este, a este grupo, ¿sí? Entonces, entonces, después lo voy a eliminar esta localización, pero ustedes cuando generen su plan de mantenimiento, lo generan, por ejemplo, a, a su grupo, igual es bueno dejar acá, donde está, eh, este plan de tarea, y a lo mejor, como ustedes también desarrollaron, el área de chancado, el área de molienda, el área de flotación, ustedes dicen, ah, la bala mecánica es para el área de, eh, minarrajo, entonces ahí, ustedes como hicieron la descripción, acá arriba, en la ubicación, eligen, esa ubicación, ¿ya? ¿me entiende ahí? Entonces, ustedes, como acá, en ubicación, el grupo C, ¿ya? había desarrollado, eh, planta, eh, flotación, minarrajo, minas subterráneas, y ahora aquí, nosotros estamos desarrollando el plan de tarea de la pala, lo dejo cargado, en esa ubicación, ¿ah? Si no deja nada acá, tampoco va a ser tan grave, pero igual, es bueno que esté todo enlazado, porque así después yo busco desde allá, y sería, sería fácil encontrarlo, ¿se da cuenta lo que me costó encontrar ese wipe, que él lo estaba usando? ¿Por qué? Porque no dejaron conectado, lo usaron solamente, pero no lo dejaron conectado de inmediato, ¿ah? Ese es el problema que ocurre, ¿ah? Y, y por lo mismo hay que entender muy bien el fractal, porque, eh, te da esa libertad, que es buena, pero para otros casos, también no, no es tan, no es tan buena, porque, eh, uno, como usuario, si no lo conoce, se puede perder, ¿ah? Pero también cuando hay algo muy estructurado, también hay un tema en contra, ¿ah? También puede haber un tema en contra cuando está demasiado estructurado, ¿ah? No me permite mucha creatividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, nos proponemos, entonces, a desarrollar, ¿ah? A desarrollar una actividad, o como lo llama el fractal, ¿ah? Lo llama como tarea, aquí está, tengo el plan de tarea, tengo el plan de mantenimiento, y tengo mi tarea, ahí está. Y esto me va a generar finalmente un documento que se llama orden de trabajo, que no es el plan de mantenimiento, el plan de mantenimiento es lo que engloba todo, ¿ah? Engloba la planificación, ¿ah? Engloba la programación. y la orden de trabajo es el documento físico digital que ustedes le van a entregar a sus trabajadores para que ejecuten una tarea. Dentro de esa orden de trabajo, que no será, porque en el próximo semestre tienen profesores que van a estar hablando de esto, pero día y noche. Tienen, por ejemplo, la asignatura de gestión de activos conmigo, tienen mantenimiento de equipos estáticos, ¿ah? Eh, tienen lo mismo que había comentado con Feli, la de gestión de operaciones. Entonces, para que en el lenguaje no se vayan a equivocar. Entonces, usted tiene un documento que se va a llamar orden de trabajo, que lo estamos creando en este momento, ¿ah? Estamos creando el plan de mantenimiento, y ese plan de mantenimiento va a tener varias órdenes de trabajo. Entonces, la primera tarea, aquí me da opciones, ah, no, a exportar, no sé si quiero, quiero enviar mi plan en algún lado, pero primero tengo que rellenarlo. Sí. Vamos a ir acá, a esta ventanita, muchachos. Recuerda, arriba tiene que estar esta opción de guardar o cerrar, ¿ah? Porque si no, no estaría editando. Siempre tiene que estar abierto esa edición, ¿ah? Entonces, aquí me voy a agregar, y me dice, ya, ¿cuál es tu tarea? ¿Cómo le vas a llamar a esta tarea? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a dar los nombres de nuestra tarea. Como estamos hablando de una pala, ¿no? Vamos a hacer una tarea de verificación, ¿ah? Podemos hacer una tarea de limpieza, podemos hacer una tarea de relleno de aceite, relleno de grasa, podemos hacer una tarea de cambio, todo lo que su RCM le generó, o todo lo que el manual le indica. El manual también indica alguna actividad, y por lo mismo, ¿ah? En muchas oportunidades, a usted le van a decir, muchacho, usted el primer año va a tener que levantar todos estos planes de mantenimiento que tiene el equipo por manual en el software. Después que levantemos esto que le entregó el fabricante, porque tengo que cumplir lo que me dice el fabricante, por lo menos cinco años, porque eso dura la garantía, después ya nos podemos empezar a poner creativos y crear nuevas actividades, o desechar alguna. Nos damos cuenta que no trajo mucho valor agregado a alguna actividad indicada por el fabricante, y finalmente para comprarle los productos a ellos nomás, en cinco años yo puedo cambiar esto. Talía no voy a tener la garantía. Alguna actividad, ya que estaba en una pala, podría ser relleno, relleno de estanque, de aceite. No podría ser una de muestra de aceite. Bueno, lo hacemos como segunda. Primero va a ver el relleno. O le convencieron y lo cambiamos. Y lo llamamos muestreo de aceite. De motores de giro. Recuerden que hay diferentes sistemas, y para que, cuando digo diferentes sistemas, hay diferentes sistemas de pala, hay algunos motores de giro que son hidráulicos, motores hidráulicos que hacen girar la pala, por ejemplo, la PC-8000, la PC-5000 de Comaxu, usan motores hidráulicos, pero los que vimos con los CAT, son motores eléctricos, que hacen girar la pala, son motores que están de forma vertical, y mueven ahí un eje, que tiene una especie de engranaje, que va asociado a una especie de cremallera, o la corona, que hace girar la pala para allá, para acá. Y ahí, tengo que ir a hacer algunos ensayos de aceite, muestreo de aceite. Entonces me dice, ¿qué tipo de actividad es? Esta es una actividad totalmente predictiva. Y reviso si está. Predictiva. Ahí está, profe. También puede haber sido una tarea preventiva. Profe, yo esta la veo más preventiva. Póngale preventiva. Profe, no veo correctiva. Me pondría, me pondría mi duda. Yo creo que es más una tarea predictiva, pero también tiene ajustes menores, rediseño, ajustes mayores, redorhol, apoyo predictivo. Esa la voy a eliminar. Porque ya está allá. Ahí la eliminé. Ah, no la puedo eliminar porque alguien la agregó y la usó. Entonces, por lo mismo tengo que pedir ahí a, a Fractal que me deje la limpieza de todo esto. Entonces, habíamos dicho predictiva. ¿Qué clasificación? Veamos que esta es una tarea de muestreo. No lo va a hacer el operador. Lo va a hacer el equipo de mantenimiento, los técnicos de mantenimiento. Entonces, le damos un nivel 2. ¿Por qué? Porque es el, es el muestreo. No es el análisis. Si fuese la tarea de análisis de aceite, ya le diría que es un nivel 3. Pero es ir a hacer la actividad de muestreo. Que lo pueden hacer los técnicos. Recuerde que vimos un listado de cinco niveles, ¿ya? De tipos de intervenciones de mantenimiento. Aquí está. Clasificación 2 está asociado al tipo de equipo. A ver, equipo. Un equipo mecánico a menos que máquina eléctrica. No, máquina herramienta, no. Un equipo mecánico. La prioridad de este, de este muestreo. Acá hay que ser muy, muy inteligente. Porque en, en muchos lados pasa que el que levanta esta, esta tarea, ¿no? O el que se pone creativo e inventa estas tareas, estas nuevas tareas de mantenimiento, piensa que todo lo que él hace es prioritario. ¿No? Si todo lo que hago yo es súper importante, por ende. Y finalmente, tú te encuentras con puras tareas de muy alta prioridad. Yo por lo mismo, la semana antepasada, le di mucha importancia también al tema de lo importante y lo urgente. ¿No? Aquí tienen que estar las tareas por orden de importancia. Hay tareas que van a ser muy bajas. Si usted se da cuenta, profe, ¿sabe qué? Esa, a ver, ese ajuste a los pernos, ¿no? Que lo puse diariamente, no, me equivoqué, y lo puse muy alto, debía haberlo dejado como media. ¿No? Eh, una actividad pintado de, pintado, profe, déjémoslo como muy baja, no, no es, no es muy alta. Ahora, el muestreo de aceite, sí, tiene que ser muy alta. Ahora, Felipe nos mostraba todo el trabajo de tiendas penetrantes, que, que también son tareas predictivas, entonces, vamos a tener que ir generando esa, la duración estimada, ¿cuál es la duración estimada de un muestreo de aceite de motor? Ojo muchachos, que, quizá usted dice, no, que esta tarea de, de muestreo de aceite de motor, nosotros la desarrollamos en, en la mantención de las, de las 250 horas, ¿no? En, en las de 250 horas, desarrollamos esta actividad. Y esa, y esa tarea, cada 250 horas, que hay que detener el equipo, hacer, todas estas tareas, ¿no? Dura 5 horas. Entonces, usted aquí, podría tentarse y poner 5 horas, pero eso no dura su tarea propiamente tarde. Aquí hay que poner el tiempo que demora esta tarea, no, este, este, esta mantención periódica, que lo desarrollamos cada 250 horas de uso del equipo. Entonces, aquí usted va diciendo, profe, eh, he calculado, y lo que dura ahí ese muestreo son 30 minutos, porque hay que, hacer todo un protocolo, hay que, eh, rayar, hay que, etcétera, ¿no? ¿Se para el equipo? Claro que sí, esto lo hacemos con el equipo detenido. Y aquí estamos, a lo mejor el equipo, ¿no? Eh, yo lo que voy a detener, son, 30 minutos, pero, es posible que el equipo esté detenido por otro proceso, ¿ya? Y, pero yo no tengo que estar cargándolo a ello. Antes de continuar, antes de continuar, yo me voy a ir aquí a grabar, a guardar, mmm, no me va a permitir hasta que ponga esto ya. Entonces, sigamos. Eh, aquí, me dice, que tengo que agregar el activador. ¿Qué es el activador? El activador, me indica, ¿cuándo se tiene que hacer esta actividad? Si se tiene que hacer todos los días, se tiene que hacer, una vez al año, si se tiene que desarrollar, cada cinco meses, cada tres mil kilómetros, cada vez que llueva, cada vez que haya una falla, cada vez que, entonces, me da tres opciones, me va a dar tres opciones, el activador. Me da la opción, que sea por fecha, por ejemplo, todos los lunes, o una vez al año, también me da la opción por lectura, pero ojo, si pongo por lectura, yo tengo que tener controlado también, el orómetro, o el tacómetro, de mi equipo. Y eso, se lo tengo que estar informando al fractal, el fractal, va a ser un tentativo, porque uno cuando levante, esta pala, le va a decir que se ocupa, tantas horas promedio, y te va a dar el aviso, pero finalmente, el fractal lo que quiere, es que tú le entregues, los datos del orómetro, diariamente. Idealmente fuese así. O el kilometraje. Sé que fractal, la está implementando, y ya tiene algunos, tiene unos GPS, ya que están conectados con el equipo, y le lleva el seguimiento, de los kilómetros recorridos, o del orómetro. Se está juntando la tecnología, obviamente, y el mantenimiento 4.0, para todo lo que hay que ir desarrollando, como gestión de mantenimiento. No es menor, ustedes no se van a poder quedar abajo, eso. Entonces, en este caso, como estaba hablando, esto se hace por lectura. ¿Vamos a buscar acá, si me da la opción por hora? Espero que, yo tenía menos cositas, pero ya me han subido tantas cuestiones, así que usted tenga el cuidado, de elegir bien, porque mira, me subieron llaves de torque, llaves, por eso yo, ahora ya no lo puedo eliminar, eliminar esto, no puedo eliminar el atornillador, porque alguien, lo asoció. Es lógico, pero, ¿cómo le doy esta libertad para que jueguen, y que vayan conociendo el equipo? Pasa esto. Pero está, lo bueno que está. Si no está, usted lo puede agregar. Idealmente, que no agregue estupideces, porque además, que puedo ver que él lo sube, así que no se ponga creativo y grosero, siempre lo digo de todas maneras. ¿Cuánto habíamos dicho? Profe, esta actividad de muestreo, se hace cada vez, que se detiene el equipo, a las 125 horas. Entonces, acá, 125 horas. ¿Tiene un límite? No, sin límite. Sin límite. Y, genera una programación fija. ¿Ya? También puede ser, un trabajo, a una, a una, a una, tarea única, por ende, tengo que hacer una tarea, ¿Cuándo? La hora precisa, pero no es el caso, yo aquí quiero hacerlo cada 25 horas. Normalmente, usted va a usar cada, más que cuándo, ¿Ok? Y graba. Me están recordando que tengo clase con usted, no sé, por qué no puedo arreglar eso. Y aquí me quedó, ahí está la lectura. Ahí está la lectura, lo puedo arreglar, profe se equivocó, no era cada 125 horas, era cada 150. Bueno, aquí lo sube, ¿Eh? O lo baja. Profe, hicimos un cambio, un cambio en nuestro proceso, y ahora las tareas van a ser, cada 100 horas. Bueno, se viene acá, y va a tener que mandar a alguien, a que vaya haciendo, este ordenamiento de fecha, ¿No? Entonces, ahora voy a grabar, para mostrar algo. Por ejemplo, aquí, usted puso, pala mecánica, voy a grabar, y voy a salir. Ahí está, pala mecánica, Pero a lo mejor usted dijo, profe, ¿Sabe qué? Nosotros tenemos diferentes tareas, para las 125, para las 250, y para las 1000 horas de uso. Entonces, lo que está subiendo usted, ¿Ah? es ahí, lo que está subiendo usted, es una de las tareas, por ejemplo, de 125. Entonces, yo aquí, me voy a editar, y digo, ah, es que esta, era, las tareas de 125, 125 horas. Y por consiguiente, voy a tener que también, tener tareas, y otro plan de tareas, porque este va a ser el plan de tareas, a las 125 horas, de las palas electrónicas, que son tres, las que tengo. Profe, esas tres que usted tiene, ¿Cómo sabe que esta va a estar para, esta tarea va a estar para allá? Entonces, aquí usted se va a activos vinculados, ¿Ah? Y, evito, y pongo, vincular otros activos. Y aquí, voy a buscar para la, cat, a ver si hay, cat. no, todas me aparecen acá, cuando sale, esa llave, significa que son herramientas, ¿Ah? aquí, esta es una pala, comaxu, PC 300, no, esta es una, esta es una, ya, profesor, nos dimos cuenta, que no hay ninguna pala electromecánica, bueno, aquí se va a equipo, y va a levantar entonces, ¿Ah? su pala, ¿Ah? pala, eh, me, electro, me, cá, ya, si me acuerdo, ¿Ah? cáter, pilar, ¿Ah? el modelo, ya no me acuerdo, el modelo tiene de, de, de pala, ¿Ah? pero ahí lo revisaríamos, ¿Ah? eh, información, por ejemplo, está ubicado, ¿Dónde? vamos a decir que está en los pelambres, ¿Ah? ¿De quién será este? a ver, vamos, vamos a revisar, ingeniería, mantenimiento, ¿Ah? residencial, ¿Ah? Chillepín, 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 ya esta es la ingeniería de mantenimiento industrial, residencial, de ejecución, la carrera que se está cerrando, pero de la modalidad residencial, ¿Ah? y ahí está, ahí lo tenemos, vamos a, ya ellos salieron, si aquí la, era una alumna, se han olvidado el nombre de la, que, que vivía, me recuerda en Chillepín, ¿Ah? siempre hablaba de Chillepín, que es una comunidad que está cerca de Salamanca, y ella como trabajaba en los pelambres, ¿Ah? desarrolló el trabajo ahí, ¿Ah? entonces, vamos a cargarlo ahí, ¿Ah? ¿Cuáles son las horas de uso promedio? 24 horas, vamos a trabajar las 24 horas del día, ¿Ah? un plan de tarea, ustedes podría agregar, pero nosotros lo estamos agregando por allá, ¿Ah? y toda la información necesaria, ahí vamos a poner una fotito, etcétera, ¿Ah? historiales, no hay, porque recién las estoy cargando, y voy a grabar, y salgo, eh, entonces, aquí está, para la Caterpila, pero quedé con una duda, ¿Cuál es la duda? Profe, que usted tiene, dos palas, ah, entonces, eh, son códigos diferentes, ¿Ah? esta es la CAD, vamos a llamar esta, pala, pala, eh, cero, cero, dos, ¿Ah? aquí en el código, puedo repetir esto, si lo deseo, o otro código que nosotros creamos, ¿Ah? no es como el SAP que nos piden que el código sea de esta estructura, a que usted genera esa estructura, ¿Ah? y lo voy a llevar en el código, el código, ¿Ah? hay otros tipos, ahí usted puede rellenar, todo esto, no es necesario en este momento, porque estamos haciendo un ejemplo nomás, ¿Ah? Entonces Grabo Me voy acá ¿Y dónde la tengo? Aquí Pala, ahí quedó Pero tengo otra Tengo otra Tengo una pala igual La diferencia es de un año a otro Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Para no copiar nuevamente todo Digo, ah, voy a clonar el activo Ingresa el código del activo Bueno, el código que le había dado Había sido este Entonces, este va a ser el 4 Y ahí me generó Entonces ¿Dónde estamos? La pala Descripción Habilitado Pala, pala, pala Quiero buscar la pala Deja ver si la puedo buscar Por fecha Para que me lo ordene Según La fecha que hemos Que hemos levantado Fecha de compra Ubicación Código Tipo Modelo Vamos a ver por modelo Aquí a todos le puse Que eran Caterpillar Entonces Caterpillar está más cercano Caterpillar Aquí está La pala Y aquí está la otra pala Entonces arreglo esta Porque le puse aquí dos veces Pero no, tengo que arreglarlo No copiarlo completo Entonces Este código es sin eso Es así nomás Y esta es Cero cuatro Cambio la fecha de compra Esta La compramos En El dos mil dieciocho En esa fecha Ahí Y grabo Y la otra No le puse fecha No le puse fecha Pero ya Estamos Estamos ok Entonces ahora Que ya tengo Dos palas Me voy a Mis tareas pendientes No, no, no Mi tarea Plan de tarea Después vamos a ver Las tareas pendientes ¿Ya? Estoy nuevamente En mi Tarea de mantenimiento Que se llama Plan de tarea Electromecánica CAD Cada 225 horas Ahí está El muestreo de aceite Pero tengo que ir a Vincular activos Vincular otro activo Y los busco Ahora sí Pala Caterpillar No Mira Pala Se me olvidó Lo copié Pero lo copié parece Ya Pala CAD Ahí debería salir Ahí está La Pala CAD Que era la Número 2 Me dice Muestreo de aceite Tengo que asociarlo A la hora Me dice Ponga ahí Un medidor ¿Ya? ¿Qué hora Tiene en este momento Esta pala? Vamos a decir que El promedio mensual Son 225 horas El último valor Que usted Mide Ah no El promedio mensual Lo vamos a decir Que son 700 horas Son 700 horas ¿Ya? El último valor Cuando lo medimos Vamos a decir Que lo medimos hoy día ¿Ya? Y esta tenía 900 horas Este entonces Una descripción Para la Para la 2 002 ¿Ya? Y Vinculo Activos Y ahí está Vinculado ¿Ya? Ahí me dice Entonces Que tengo Vinculado Una pala Entonces alguien Puede decir Profe Como tengo Dos Voy a tener Que crear Un plan De mantenimiento Para la Pala 002 Y otro plan De mantenimiento Para la 004 Quiero decir No, 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 no Usted crea Solamente Un plan Y vincula Los diferentes Activos ¿Ya? Y por lo mismo Cada activo Tiene horas Distintas Tiene medidores Distintos Pero Cuando llegue Una u otra A las 125 horas A ambas Se le tiene que hacer La actividad De mantenimiento De Como habíamos hecho La de Toma de muestra De aceite Esa Independiente La pala que sea Tiene que tenerla ¿Ya? Pero ahora No se toma No se toma De la misma Manera La muestra De aceite ¿Ya? De estos Equipos Para una Pala Electromecánica CAT Que para una PIH O para una Comaxu ¿Ya? O para una Buseiro No 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 puede usar La misma ¿Ya? Entonces ahí Tendría que generar Un plan de mantenimiento Para las Palas Comaxu Tendría que generar Un plan de mantenimiento Para las Buseiro Un plan de mantenimiento Para Las EIH ¿Ya? Aunque son Diferentes Equipos Aquí no Yo estoy hablando Que ahora Voy a vincular La pala Pala CAT Es esta Y mira Ya me sacó la otra Porque me dice Oye Ya tienes aquí Un equipo Ya Ya Seleccionaste La pala CAT Para este plan Entonces Nuevamente Doble clic El medidor Este es para Pala Pala Cero 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 Cuatro El último valor Vamos a decir Que esta es Más vieja Más viejita Entonces tiene Trece mil Quinienta horas ¿Ya? Ya tomamos ¿Cuál es el promedio Mensual? Setecientos Le vamos a decir Que calcula El promedio Solita No está calculando Nosotros Y Grabado No Ahí sí No hay ¿No? Ahí está Vinculado Vinculado A ver ¿Qué es eso De vinculado? Ahí lo miramos Con nuestra que se carga Y me dice Que está vinculado Con este Equipo Ahí está Toda la información ¿Ya? Ah mire Se me había olvidado Si hay algunas opciones Que te da para ir Directamente A ver con qué equipo Está Pero siempre tengo que Dejarlo vinculado Si no Se va a trabajar Así Entonces Desde aquí Podría ver El tema financiero ¿Ya? Desde aquí Podríamos ver El tema de repuesto Es más lento En esta parte ¿No? Pero igual me sirve ¿No? Bastante El historial De la misma máquina ¿Ya? Eh Historiales de tareas Obviamente No se ha hecho Nunca una tarea Estamos recién subiéndolo Historiales de recursos Historiales de disponibilidad Que va a decir Mira tu equipo Tiene esta disponibilidad Porque tiene Estos Esta fecha de reporte Quiero este tiempo detenido Y de ahí vamos a ver Cómo se informa Una detención De un equipo ¿Ya? Pero para que vea Que es bien completo Entonces Ahí ya tiene vinculado Dos Equipos ¿Ya? Que son Diferentes Pero son De la misma marca ¿Ya? De las mismas Características ¿Ya? En sí Eh Lo único que se diferencian Es que son De diferentes años De compra ¿Ya? Y por lo mismo Tengo que hacer Las mismas actividades ¿Ya? No No hay problema con eso Y esto es lo que Me indica El fabricante Entonces Teníamos la tarea De muestreo de aceite ¿Ya? Pero no habíamos llevado Nada Yo detuve ahí Ese avance ¿Ya? Entonces me voy acá Donde dice editar Y Esto se hace Cada 125 horas Me va a ir avisando También Por acá Y subtarea Subtarea La subtarea Muchachos Para nosotros La subtarea Vamos a Rayar acá La subtarea En rojo Vamos a botarlo En rojo La subtarea Son los Pro Se D Mientos El paso a paso El paso a paso Entonces Acá La primera tarea Que voy a subir Va a ser Un tipo Tengo seis opciones ¿Ya? El sí o no El que más Vamos a usar Una localización De GPS Que esa no la voy a hacer Porque eso normalmente La hacemos Para seguir el monitoreo De uno de mis flotas De camiones Flotas de equipo ¿Ya? Donde está trabajando ¿Ya? Y también lo puedo conectar Directamente con estos sistemas Que te había comentado Que Fractal También se adhiere Con los GPS Un número Que asociamos acá Que usted le va a pedir Al operador Que te entregue Un número ¿Ya? Un número Que te diga Mira esto Marcó Por ejemplo En este procedimiento Aprovechando Que estaba haciendo La limpieza De O sea Disculpa El ensayo La muestra De aceite Que podríamos pedirle Que midiera Le va a pedir Que mida La temperatura Del motor ¿Ya? Cuando Se haya detenido El equipo ¿Ya? Que no es propiamente Tal la tarea De De muestreo Pero igual es bueno Igual es bueno Por ejemplo Que indique La temperatura Del equipo Del motor Cuando hizo el ensayo Entonces ahí Se tiene que entregar Un numerito Un valor Una lectura Del medidor Esto Está asociado A A que Por ejemplo Todos los días Alguien Va a avisar Cuál es el Orómetro Que tiene tu equipo O el kilometraje Que tiene tu equipo Y así nosotros Seguimos Un Una tendencia Si mira Esto se ocupó Hoy día Y esto debió Haberse utilizado Por ende aquí Vamos a seguir Vamos a hacer Un seguimiento Para calcular La disponibilidad Por ejemplo Con la tecnología 4.0 Se está implementando Sistemas Que van directamente Conectados Y se detienen Calcula Entrega el tiempo Y me lo lleva Directamente Y me dice Mira esto Estuvo detenido En tu equipo Hoy día Texto Usted Le va a pedir A sus A sus trabajadores Que cuando desarrollen La tarea De 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 Muestreo de aceite ¿Ya? Eh Te Te Entrega una observación Del estado ¿Ya? De De Limpieza del motor ¿Ya? O que te diga El color ¿Ya? que tenía el aceite cuando hizo la muestra. O que te indique las condiciones de la varilla para el muestreo, etc. O alguna observación. Pero ahí el texto te permite que el trabajador te haga alguna observación. Y verificación son temáticas asociadas a... Su nombre le indica verificar algún estado del equipo propiamente. Mi recomendación utilice sí o no, número y texto. Porque si pone verificación te pide más datos y se hace más engorroso. Entonces vamos a ir pensando. ¿Cuál va a ser lo primero que va a tener que desarrollar el trabajador? Aquí tiene dos opciones. Genere siempre. En el adjunto, mire. Acá en el adjunto. Como una planilla de seguridad y que siempre parta con esto. Por ende, aquí usted deja fuera todo el tema de seguridad, de EPP, de sistema de bloqueo. Pero de no considerarlo acá como ficha, usted también debería estar generando aquí todo el procedimiento de seguridad. Ahora, ¿cómo lo quiere mostrar usted? Es su decisión. Entonces, pensemos que usted va a subir todo. Entonces, la descripción de esta actividad es utilice los EPP correspondientes para la realización de la actividad obligatoria. Y aquí me dice grupo parte. Se refiere si nosotros tenemos que estar trabajando en 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 todo el equipo, en un subsistema del equipo, ¿ah? O en un componente. En nuestro caso, vamos a estar trabajando en un componente que son los motores. Entonces, voy a elegir esto. ¿Ah? Si alguien me dice, profe, en mi plan voy a trabajar con todo el equipo porque no hay un equipo tan grande. ¿Ah? Aquí también puedo pedir un adjunto requerido. ¿Ah? Guardo. Voy guardando. ¿Ah? Después, sí o no. Sí o no. Eh, esto va a ser por ejemplo del sistema. ¿Ah? Porque aquí voy a pedir bloqueo del equipo mediante los mediante el lock out ¿Ah? De cada integrante del grupo de trabajo. ¿Ah? Ahí hablé del sistema porque tengo que bloquear el equipo. ¿Ah? No no el puro componente. Pero usted se equivocó. Este va primero que el anterior. Bueno, lo toma, lo selecciona y lo lleva para arriba. ¿Ya? Y ahí quedó al revés. Ahí queda bloqueo y utiliza los BP. ¿Ah? A lo mejor el profe estaba bien. Hizo el cambio de loco nomás. Bueno, lo volvemos. Voy a ir jugando con eso. Usted puede ir jugando porque usted tiene esta autorización. Usted tiene este perfil. el trabajador le va a llegar una orden de trabajo ¿Ya? Directa. Puede estar por forma digital o física. ¿Eh? ¿Qué otra tarea? Tipo número. Vamos a decir que ¿Ya? A la parte del componente que va a trabajar trabajar, disculpe. va a tener que medir la temperatura temperatura del equipo a del componente del componente a realizar realizar la actividad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en primer lugar nos recordamos que tienen dos motores. Entonces, vamos a decir que acá texto indique el código de código del componente componente que realizará el ensayo la la el muestreo el muestreo de aceite ¿No? Y ponemos acá nota recordar recordar escribir la información completa de completa en el rótulo del frasco de de frasco de muestreo componente muerto y ahora vamos con la actividad vamos a decir sí o no verifique que cuenta que cuenta con todos los todas las herramientas e insumos ¿No? Ah, profe no me dijo qué herramienta bueno me pongo acá y edito entonces acá vamos a poner entre paréntesis bomba insumos dos puntos bomba de vacío manual y le ponemos entre paréntesis el vampiro quien más conocido como vampiro en la empresa entonces si le pone un viejito que ha hecho esta actividad por año bomba de vacío manual va a quedar con mucha interrogante entonces de repente también uno puede ir mezclando nombre oficializado el nombre correcto el nombre normado pero también el nombre coloquial que usa cada una de tanto por países por sectores por faenas hasta por empresas una empresa le llama de una forma la otra la otra sucursal le llama de otra nombra de otra forma al componente entonces verifique que la cuenta de sumo necesitamos bomba de vacío ya y frasco frasco eh sonda sondas uno podría haber llamado el kit de pero ahí yo le puse cada uno independiente como lo deje sí o no vamos a decir aquí va a ir el componente componente destape no saque saque la varilla de de nivel saque la varilla de nivel e inserte la sonda hasta llegar a la mitad del nivel de aceite y de desarrolle la arrollen el bombeo de su bomba de vacío recuerde llenar el frasco hasta tres cuartos ya se tienen que llenar hasta tres cuartos los frasquitos de 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 muestras de aceite no sé si han visto un 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 quinte de aquello no vaya a ser que le esté comentando todo esto y te me diga profe pero como son esos elementos deje buscarle de inmediato y así vamos también trabajando a la par que realmente igual ustedes me tienen que decir yo asumo que manejan muchas cosas pero igual es bueno que me digan profe no esto no lo manejo y mire justamente acá entonces como tomar una buena muestra de aceite acá usando el método de extracción por vacío primero apague el motor mida el tubo nuevo y córtelo del largo de la varilla indicadora de nivel de aceite entonces yo saco esa varilla que tiene el motor que me indica hasta donde llega el aceite la mido con esta sonda esta manguerita que le llamé sonda digo aquí la voy a cortar porque esto es lo que yo voy a entrar se comporta mi compartimiento de donde está tomando la muestra no tiene varilla corta el tubo de modo que llega hasta la mitad de la profundidad del aceite esto que me quiere decir que si usted tiene un estanque y el aceite llega hasta acá usted va a tener que poner una manguerita que llegue aquí porque yo no puedo tomar muestras de la superficie porque probablemente como el equipo estuvo detenido por mucho tiempo ya decantaron en todas las partículas me va a salir una muestra espectacular oye este aceite está increíble no tiene ningún problema pero tampoco puedo hacer esto porque si no voy a tomar puras particuladas que ha decantado por meses y está abajo me va a salir una muestra oye hay que cambiar este aceite hay que cambiar todos los componentes me va a salir una muestra un análisis muy muy errado por lo mismo tengo que estar al medio después de unos 10 minutos que el equipo haya estado detenido este es la el vampiro la bomba de vacío aquí está el elemento que usted va a hacer las opciones como un bombín en esta parte va a estar el frasco que vamos a llenar esta parte de la sonda o de la manguera en la que va a ingresar al compartimiento para llegar al nivel del aceite esa manguerita es más larga entonces la parte B inserta el tubo por la cabeza de la bomba ahí y apriete la tuerca de retención aquí está la tuerca de retención esa ahí la gira para que quede apretada lo que tiene que quedar acá es más o menos una pulgada hasta 4 centímetros se permite ahí está la parte que había quedado ahí a una pulgada está ahí ahí se observa aquí está lo que usted va a succionar va a estar generando este vacío por acá va a subir el aceite y va a llenar el frasco conecte la nueva botella de muestreo a la bomba de vacío inserte el extremo el tubo del aceite no permita que el tubo toque el fondo del compartimiento por lo que le había indicado anteriormente ahí está ahí metieron la manguera para sacar la muestra de aceite una vez que tengamos la manguera abajo accione la manilla de la bomba para crear el vacío mantenga la bomba en posición vertical esa es vertical obviamente esta es la parte de la succión pero aquí está la bomba ahí está de forma vertical si la voltea se puede contaminar con aceite obviamente puede entrar el aceite para acá es que limpiarla después es un deseo si le entra aceite a la bomba desármela limpiela antes de tomar la siguiente muestra si se da cuenta si llega a entrar aceite acá hay que limpiarla de inmediato porque si no la limpio va a quedar el aceite que a lo mejor usted va a usar esta bomba en dos días más va a ir a otro equipo a sacar una muestra y ese aceite que quedó ahí podría caer al interior y ese aceite ya lleva dos días la interpele el aire con todo lo degradado que puede estar ese aceite así que no llene tres cuartas partes del frasco tres cuartas partes del frasco no lo llene completamente y por último saque el tubo del compartimiento saque la botella de la bomba de vacío asegure la tapa de la botella luego ponga la botella con la etiqueta debidamente llenada ahí está toda la información que tiene que ir en el sistema regreso acá estamos saque la varilla de nivel de aceite y inserta la sonda hasta que llegue a la mitad de la aceite algo que aquí me faltó limpie no antes antes de sacar la varilla antes de sacar la varilla vamos a decir limpie el sector donde está la varilla de nivel con el fin de no de no permitir ingreso de contaminantes contaminantes al sistema imagínense que donde está lleno de tierra su motor usted saca la varilla va dependiendo del pulso yo no tengo muy buen pulso podría ir con la manguerita y puedo estar metiendo tierra al interior sería ilógico entonces mejor limpiar usted no conoce quién va a hacer esta actividad usted sabe que van a ser los mantenedores pero tiene veinte mantenedores por ende hay algunos que no tienen buen pulso sume eso al frío a lo mejor va a estar activitando entonces limpiamos saque la varilla de nivel inserta la sonda ya recuerden lleno de frasco hasta tres cuartos ya hay dos más actividades por hacer claramente que si no voy a poder barrer con todas en este instante imposible y eso es lo que usted va a tener que generar esto se le va a evaluar a usted muy importante por ejemplo si el el mantenedor va a trabajar con esta orden de trabajo que tiene una serie de procedimientos mira se vería así más o menos en el celular por ejemplo ¿utiliza el OEP correspondiente para realizar la actividad? sí no ¿bloqueo de equipo mediante lockout debe cada integrante? sí ya se hizo ¿mida la temperatura del componente para realizar la actividad? a lo mejor aquí debía haber sido más preciso mida la temperatura en el punto designado marcado entonces ahí nosotros tenemos que marcar el motor donde tiene que tomar la temperatura es muy importante lo visual ¿ya? punto cual indique el código del componente que realizará el muestreo de aceite que indicamos acá nota recordar escribir la información completa en el rótulo del frasco de muestra siempre recordando verifique que cuente con todas las herramientas en su bomba de vacío manual frasco sonda me faltó el wipe para limpiar por ejemplo limpia el sector donde está la varilla de nivel con el fin de no permitir ingreso contaminante al sistema saque la varilla pero si faltaron hartas actividades además se lo dejo a usted ahora que ya tiene eso se va a recursos ¿qué tengo acá? tengo tres opciones la primera que es la más importante inventario me voy de nuevo recursos agregar recursos tengo inventario recurso humano servicio voy a ir a inventario primero porque tengo que decir qué componer qué herramienta o recuento tiene que llevar después puedo ir a recursos humanos para saber si esto lo va a tener que hacer el ingeniero con fiabilidad si lo va a hacer un técnico aquí no van los nombres aquí no van los nombres de quién va a hacer esta actividad sino que los cargos porque después cuando usted active esta tarea cuando active esta orden de trabajo ahí va a designar a los trabajadores que van a hacer esta actividad servicio imagínense que esta actividad necesitamos generar el trabajo de un alza hombre ahí tengo que anotar que la empresa me tiene que prestar el servicio de alza hombre que no es de nosotros que nosotros como empresa no tenemos alza hombre sino que se lo arrendamos por muchas razones por un tema de seguridad estos viejos son especialistas en alza hombre o en andamio no tengo por qué tener a mi gente especialista en andamio sino que subcontrato ese trabajo y viene una empresa externa va a hacer toda la instalación de andamio ellos están certificados todas las leyes todas las normas internacionales no la empresa no se va a poner a certificar a todos sus trabajadores si sería lógico mejor los certifico en otra área en mantención de molino mantención de chancadores eso me voy a inventar en primer lugar que necesito una bomba de vacío aquí hay una bomba vacío no sé si será la que ando buscando porque necesito una bomba de vacío veo el ojito ahí necesito una bomba de vacío manual y probablemente esta es la que subieron sí pues faltan fotos entonces falta mucha información miren el número de partes terrible feo pero hay algo entonces esa la seleccionó ahí se carga otro recurso manguera 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 conjunto manguera conjunto manguera eso está seleccionado otro ah wipe wipe acá selecciono esta en una bolsa de wipe sí con una basta en un conjunto de manguera sí con una basta aquí lamentablemente cuando subieron estos estos elementos no le pusieron los costos y eso sería ideal cuando usted suba las herramientas cuando usted suba los instrumentos cuando usted suba un insumo ponga el valor ya por último el valor por hora porque como aquí va a estar asignado este trabajo por hora me va a decir mira usted ocupó esto y esto es lo que usted tuvo en gasto entonces costo unitario este era vamos a decir que estos son 20 esa bomba vacío bien bien aquí de manguera me sale 6.000 pesos pero el kit de manguera eran 2 ah tiene razón vamos a poner que son 2 enter y la bolsa esa bolsa son chiquititas y salen 700 pesos pero profe con una bolsa no le va a servir llévese unas 5 bolsas no llevamos 5 bolsas la puse 3 me equivoqué dejémoslo contra y mire el costo total ya me está calculando cuánto me va a salir esa actividad y ojo es una actividad solamente hacer la medición es más no estoy haciendo el análisis después esto se toma y se lleva a una empresa que va a tomar la medición de va a hacer el análisis de aceite que son como 10 dólares más menos esos son los costos asociados a una un ensayo de un informe de análisis de aceite ¿ya? y el recurso humano ¿quién puede hacer este? profe debe ser un a un técnico asistente ¿no? hoy que bajo ¿no? tengo que arreglar esto alguien puso el técnico asistente lo dejó muy muy bajo entonces esto está malo son cuatro mil pesos y ahí sí ahí tengo el técnico asistente ¿ah? tengo un eléctrico un soldador ¿ah? tengo un ingeniero no voy a mandar el ingeniero a hacer esta actividad tampoco mandaría el ayudante porque un técnico especialista ese sí que está bajo ¿ah? vamos a decir que la hora del técnico especialista ¿ah? son seis mil quinienta horas más seis mil quinientos pesos por hora ¿ah? y aquí lo tengo el técnico asistente ¿ah? ese sí ojo que a lo mejor alguien me dice profe yo lo trabajé como el mecánico F el mecánico E el mecánico D y así el A era el máximo cada uno verá cómo lo va desarrollando pero ahí lo cargo ¿ah? y necesito este técnico por esa hora para este trabajo ¿ah? si requiere usted de algún adjunto por ejemplo usted quiere ¿qué adjunto podría hacer? ah podría hacer el procedimiento de seguridad ¿ah? en que vaya ahí una una foto una una página un documento en que me entregue el procedimiento de seguridad de local de EPP ¿ah? de los tres puntos de apoyo ¿ah? ¿qué otro adjunto podría ser el adjunto asociado a al llenado del frasquito de los de la información del frasquito ¿ah? y así cualquier otra información que usted quiera entregarlo como adjunto ahí puede agregar hasta foto ¿ah? entonces por ejemplo usted en el aquí en la subtarea usted donde dice mida la temperatura del componente según figura entonces aquí en el adjunto usted sube una foto con una figurita y le pone ahí mire tiene que tomar la temperatura entonces el viejito lo va a estar viendo ah es ahí donde debo desarrollar esa actividad ¿ah? esto para cualquier otro tipo de tareas que usted va a levantar ¿ah? entonces ahí está nuestra tarea y eso muchachos lo llevó más o menos como media hora ¿ah? de una tarea sencilla inventada pero pasamos por varias etapas ¿ah? ahora graba antes de no vaya a cerrar y quede no quede grabado ¿ah? no sé por qué no me está ah ya me guardo ahora cierro ¿ah? oh maldición parece que no me grabó no sí me grabó oh qué felicidad ¿ah? ya me va a tirar aquí el edificio por trabajo entonces tengo mi plan de la pala electromecánica que es el plan de mantenimiento de las 125 horas ¿ah? entonces yo lo quiero ver cómo quedó entonces me voy acá a opciones y me digo a ver veamos cómo quedó no sé no sé si el fractal uso todo en mi PC que no me está permitiendo opciones almacenes tareas pendientes plan de tarea ni pala ni pala cuando pasa esto lo mejor es retroceder y empezar de nuevo ¿ah? sí vamos acá nuevamente que además el fractal está haciendo el cambio al al nuevo sistema ¿ah? se acuerda que aquí cuando nosotros iniciamos me da la nueva versión o la versión anterior ¿ah? nosotros hemos trabajado con esta versión pero ya la va a cesar va a trabajar después solamente con fractal igual entonces y por eso probablemente está pasando por estos cambios no sé el próximo semestre vamos a ver cómo va ese tema y ya vamos a buscar nuestro plan de tarea que se llamaba pala pala electromecánica CAD ahí está la pincho y quiero que me entre ahí está ¿ves? que era lo mejor retroceder para avanzar aquí está así quedaría la orden de trabajo esta es una orden de trabajo es un documento que indica qué voy a hacer ¿ah? que indica cómo lo debo hacer aquí está la planificación que me indica cuándo lo vamos a hacer cuánto tiempo dura cuáles son los procedimientos cuáles son los recursos ¿ah? cada cuánto hay que desarrollarlo etcétera entonces aquí me dice que este plan de tarea que levanté es un plan de tarea de la pala electromecánica CAD cada 125 horas ¿cuál es el nombre de esta tarea? es el muestreo de aceite de motores de giro es una tarea predictiva una tarea muy alta de prioridad nivel 2 es un equipo cuánto tiempo tiene que estar detenido para esta tarea actividad realizada por lectura cada cuánto cada 125 horas subtarea o procedimiento el grupo del componente utiliza los BP bloqueo ahí si no no aplica mida la temperatura indica el número de la temperatura entonces indica el código del componente a realizar el texto está todo lo que escribimos y acá abajito aparecen los recursos la bomba de vacío que seleccionamos el conjunto de manguera el wipe y nuestro técnico asistente que va a ir a hacer esta tarea entonces aquí aparece sin firma ¿por qué? porque es solamente un él me está mostrando esta orden de trabajo ¿no? para generar una orden de trabajo tendría que ir aquí a la OT ¿no? pero muchachos con lo que a donde llegaron acá el plan de tarea ya tiene mucho avanzado porque este este trabajo de OT ¿ya? es más que nada si nosotros tuviésemos nuestra empresa y tuviésemos que aplicar ¿ya? este trabajo ¿ya? si tuviésemos que trabajar con la OT ¿no? que tuviésemos que trabajar con las tareas de mantenimiento y ahí voy llevando obviamente en mi registro todo este proceso ¿ya? por ejemplo profe hay que levantar una nueva tarea generamos una tarea una tarea en la OT vamos a ir revisando vamos viendo el calendario cómo estoy atrasado cómo están las que tengo en proceso las que tengo en revisión aquí esta lleva años en proceso ¿no? porque no la levantan pero después no la continuamos porque es solamente para aprender ¿no? aquí están las tareas pendientes como yo levanté este plan de mantenimiento en algún momento cuando el fractal mira oye pero usted puso aquí que esta tarea le sacara yo el promedio que le dijimos que era 700 horas mensuales él va a sacar el promedio y me va a decir ojo aquí tú tienes una pala que no le has hecho el ensayo de muestreo de aceite ¿por qué? porque no me lo has informado y me va a estar diciendo aquí mira todas estas tareas tú tienes atrasadas miren muchachos todas las tareas que hay atrasadas acá ¿por qué? porque muchos de sus compañeros han subido trabajo y lo entregan como trabajo de título por ejemplo pero después llega hasta ahí hasta ahí terminaron ¿no? y obviamente después no sigue así ¿quién va a seguir viendo? ah se me olvidó que el profesor este tiene 685 días de atraso ¿no? cuando era programado había sido programado para el 2019 ¿no? ahí puedo ver ¿no? que tengo y para remediarlo digo ah pongo una nueva fecha mañana que saca mañana ¿no? entonces ese 685 ya quedó libre porque lo poste dije ya esa no se hizo la vamos a hacer en dos días más esa lo mismo ¿no? esta se va a tener que hacer ¿no? el seguro que si deseo eliminarla ya no hago esa tarea ¿no? alguna me da la opción para eliminarla otras no me da la opción para eliminarla y tengo que ir más arriba para ajustarla aquí voy creando nueva orden de trabajo crea una nueva orden de trabajo ¿ya? selecciono un responsable mira aquí está sobre el guita el guión ¿no? no sé por qué está ah porque señalé aquí ¿ya? entonces aquí tengo que subir en primer lugar uno de mi equipo ¿ya? de los que por ejemplo la pala voy a subir la pala pero eso se me va a subir cuando se cumplan estas 120 horas por ende si nosotros nos juntamos y vemos este fractal en unas dos semanas más probablemente me va a avisar que tengo que generar una orden de trabajo con esta actividad de muestreo de aceite y para las tareas no planificadas genero aquí una tarea no planificada ¿y cuáles son las tareas no planificadas? los incidentes hubo una falla ¿cuándo ocurrió esta falla? hoy día por ejemplo hoy día ocurrió una falla y esa falla ocurrió a las 10.50 de la mañana ¿quién lo solicitó? veamos aquí lo solicitó don Ariel Cisterna Ariel Cisterna ¿no? él presenció esta falla por ende lo va a realizar o sea dio el aviso que activo sigamos con nuestra superpala ¿cuál de las dos? la primera la 002 esa fue la que se vio afectada por una falla ¿no? la descripción de la tarea fue un cambio de manguera hidráulica de alta precio ¿no? ahí la nota puede indicar todo lo que se hizo lo que faltó cómo quedó etcétera se fue don Ariel bueno espero que no se haya asustado que le está dando un trabajo el tipo de tarea fue una correctiva si se rompieron las mangueras y don Ariel ya tuvo que correr a corregir esa falla cambiar las mangueras ¿no? ahí puede volver a llegar a clasificación 1, 2, 3 la prioridad fue altísima ¿no? porque si no ¿cuánto duró esta actividad? una hora y 30 minutos y 40 ¿este trabajo ya fue realizado? sí sí lo realizó ¿no? ¿a dónde lo enviamos la OT? ¿a revisión o a una tarea finalizada? a lo mejor alguien puede decir profe ¿sabe qué? me gustaría revisarla echarle un vistazo ¿no? uno nunca sabe pero también puede decir mira ¿sabe qué? este cambio de manguera todavía no se ha hecho entonces la dejo como que no se ha hecho y preparo la actividad tengo varias opciones ¿no? habíamos dicho que sí que y vamos a revisarla tengo que ah me genera uno tengo que generar ahí las tareas que se hicieron ¿ya? como esa tarea ya se ha reparado ¿ya? le vamos a pedir al mecánico cuál fue el procedimiento de cambio ¿ya? para recuerden que esto es todo un proceso de mejora continua entonces veamos qué hizo y así oye pero esta parte lo hiciste de esta forma ya vemos al equipo mira y le hacemos un cursito para que para la próxima no se cometan los mismos errores y que se siga este procedimiento ¿ya? siguiente ahí pueden anotar bla 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 todo lo que hicieron siguiente ¿ya? fecha de finalización fecha de inicio tiempo de la ejecución ¿se realizaron otras tareas ya planificadas? no tiempo de ejecución una hora una hora ¿quién fue el responsable de esta tarea? recurso humano ¿ya? y ahí me voy a buscar a don Ariel Ariel, Ariel, Ariel 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 cisterna ahí está ¿ya? ahí está don Ariel cisterna depende de otra 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 no y finalizo ¿se fue necesario agregar más recursos? sí, la vanguera ¿ya? entonces ahí usted busca la vanguera ya la carga ¿falló el activo? sí, falló el activo sí, por eso lo tuvimos que solucionar ¿ya? ¿qué tipo de falla fue? ah fue una falla eh pero no está aquí fue un tipo de falla eh rotura 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 vanguera ¿no? aquí está ese es la el tipo de falla ¿cuál fue la causa de la falla? ¿no? generó otra ¿no? eh sobrecarga 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 del sistema ¿no? 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 se sobrecargó el equipo ¿no? y eso generó esa fue la causa origen ¿no? de todo el análisis que se hizo ¿no? el método de detección de la falla fue la fuga ¿no? vamos a poner acá fuga de aceite de aceite ¿no? aquí está severidad de la falla muy alta ¿no? muy alta tipo de daño causado eh daño al medio ambiente daño a instalaciones daño a personas internas daño a la instalación pero más que nada al equipo no a la instalación entonces no es otro ¿no? tiempo de interrupción a otro activo no él afectó él nomás ¿qué era una pala? era una pala ¿no? entonces afectó a otro activo ¿no? no fue al detenerse esa pala de tubo a tres camiones tiempo de interrupción de otro activo ¿no? dos horas en que se vaya finalizado y guardado se ha generado la T OC 157 ¿ya? me voy ahora a la OT me voy ahora a la OT donde dice OT ¿no? la actualizo y recuerde que la habíamos dejado en la habíamos dejado en revisión ¿no? finalizada entonces si estuviese aquí tendría que haber quedado en alguna de estas ¿no? pero no la veo probablemente a lo mejor la dejo aquí actualizo aquí ahí está acá arriba aquí arriba ¿no? están las de proceso las de revisión y las finalizadas aquí está la de don Ariel ¿no? entonces la puedo revisar como habíamos dicho que había terminado la tarea ¿no? eh duración estimada siento ah me faltó aquí fue una hora o no me va a permitir cambiarla desde acá en alguna parte debía haber puesto el tiempo que había demorado ¿no? pero ya fue ¿no? de ahí lo cambiaré ¿no? y estamos ok entonces la tomo y digo ¿sabes qué? la revisé y la puedo pasar entonces a finalizada ¿no? la OT OC 157 tiene un 100% de realización al cerrar esta orden de trabajo se recalcularán las fechas ok iniciando perfecto y me queda eternamente esta OT ¿ya? guardadita ya sé que alguna vez hubo una falla ¿no? entonces es más después podemos ver todo el tema de inteligencia de análisis técnico de análisis de solicitud ¿ya? puedo analizar acá por ejemplo nuestra nuestro propio activo ya los indicadores claves de desempeño porque le puedo ir entregando información de mi equipo ¿ya? voy a hablar de un equipo específico que me dice mira este ha sido tu disponibilidad que ha tenido tu equipo durante estos años durante estos meses ¿ya? ya muchachos vamos a tomar un break que no había grabado así que ahora voy a dejar grabado no tendríamos el tercer certamen lo cambiaríamos a un informe final que va a ser la nota asociada al tercer certamen y el segundo certamen lo vamos a desarrollar probablemente el 27 el 27 de julio ¿ya? porque la el próximo martes ¿ya? tenemos clase clase después el 13 está el 2 del 12 al 16 está esas vacaciones de invierno para ustedes y para los profesores nos volvemos a encontrar el 20 estaríamos muy encima y lo desarrollamos el 27 ¿no? van a haber algunas clases que van a ser de trabajo propiamente en el fractal para ir guiándolo en el desarrollo y y con esto estar presentando este trabajo final que va a corresponder a esa nota ¿ya? al tercer certamen por otro lado recuerden que el este jueves tienen que entregar el el informe que les pedí de análisis causa raíz ¿ya? en caso de que tengan problemas con los tiempos muchachos por favor nunca piensen que no se puede conversar las fechas de entrega yo yo no tengo problema en reprogramar algo mientras que me lo deindiquen con con un tiempo que esté la mayoría de acuerdo ¿ya? y y que sea un plazo no de aquí a final de año sino que un plazo eh razonable ¿ya? pero de todas maneras quedan en ustedes y como curso de ese profe podría dar un unos unos días más ¿ya? yo no tengo ningún problema ¿ya? entonces ahora voy a compartir estoy grabando sí ahora vamos a compartir esto entonces este esta presentación que tiene que ver con los principios y fundamentos ¿ya? tanto de neumática como de ola hidráulica eh se está basada en una presentación del ingeniero eh don Eduardo Soto ¿ya? y también de información recopilada por de de Festo ¿ya? eh hay un profesor en el departamento que trabajó como por diez o cinco años por ahí estaba ¿ya? en Festo y también me entregó alguna información ¿ya? que el profesor Eduardo Vidal ¿ya? que me entregó información que puede ser usada entonces para para este desarrollo entonces primero unos conceptos que son obvios principios físicos que ustedes ya con mecánica de fluido lo tiene más que claro pero igual es bueno replantearlo ¿ya? el reconocimiento de un fluido ¿ya? que sea compresible tengo la capacidad de poder comprimir por ejemplo un un gas ¿ya? pero también tengo fluidos que son incompresibles ¿ya? y eso me permite ¿ya? poder generar de alguna manera movimientos con mayor fuerza porque por ejemplo en neumática mática ¿ya? yo puedo desarrollar igual movimientos de actuadores o de algunos elementos pero no voy a poder generar tanta tanta potencia ¿ya? ni tanta fuerza debido que el el aire igual lo voy a me 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 o más algunos gases ¿ya? me permiten tener este esta compresión ahora un un líquido hidráulico un aceite hidráulico ¿ya? si yo le genero mucha presión ¿ya? voy a hasta poder romper el estanque donde estoy almacenando ¿no? entonces tengo que reconocer siempre de qué tipo de fluido vamos a hablar para saber para saber si lo puedo comprimir ¿ya? o no por ejemplo en esta parte lo utilizamos mucho en los sistemas de frenado ¿ya? en los frenados ¿ya? de los diferentes equipos ¿ya? y no solamente los los automóviles sino que también ¿ya? en los equipos de alto tonelaje en la dirección de en la dirección de equipo ¿ya? en el sistema de dirección de un equipo ¿ya? tenemos la hidroestática y la hidrodinámica ¿ya? eh reconocido si es que usted ¿ya? va a generar una fuerza ¿ya? una fuerza F ¿ya? dada a este estanque usted va a estar generando en definitiva ¿ya? una presión y recuerde que la presión es igual a una fuerza dividido por un área debería haber esta área de este émbolo ¿ya? para saber qué presión estamos generando y finalmente la presión que usted tenga acá va a ser la misma presión que usted va a tener en cada uno de los puntos que usted podría medir la presión dentro de este estanque hermético y cerrado ¿ya? cualquier punto de presión va a ser el mismo ¿ya? que va a estar dado por esa fuerza y esa área ¿ya? ahora a comparación de esta represa ¿ya? que los perfiles los perfiles se van dando de diferentes maneras por ejemplo si usted tuviese su represa aquí ¿ya? acá tenemos el nivel el nivel ¿ya? de nuestra de nuestro lago ¿ya? usted generaría un perfil de fuerza ¿ya? en donde tendría que tener la claridad de que se generarían perfiles de fuerza a medida que yo vaya más abajo ¿ya? el perfil de fuerza esto debería ser horizontal no me quedo ninguna horizontal ¿ya? nuestro perfil de fuerza ¿ya? es triangular porque es una carga distribuida triangular y a medida que yo vaya a más profundidad ¿ya? mayor va a ser la carga que vamos a generar de forma ¿ya? y por lo mismo ¿ya? nosotros como sabemos que estas represas ¿ya? estas represas tienen que soportar mucha carga pero ¿dónde se soporta más? acá y también por un concepto de viga que usted lo vio en resistencia de material algo en estática acá se generan la mayor momentos momentos flectores ¿ya? por consiguiente acá abajo es donde nosotros vamos a desarrollar mayor área para soportar todas esas cargas ya a medida que vamos subiendo vamos disminuyendo el área ¿ya? sería ilógico que usted dijera mire yo calculé ¿ya? que para mi sistema debo tener esto este bloque que va a resistir esta va a ser la forma de mi represa ¿ya? o sea estaríamos perdiendo ¿ya? todo esto de material ¿por qué? porque no va a estar trabajando no va a ser necesario esta parte ¿ya? pero sí este perfil que nosotros desarrollamos acá ¿ya? y tenemos que estar obviamente en nuestro cargo de ingeniero ¿ya? nosotros tenemos que velar siempre también por el dinero asociado a la economía que tengo que estar desarrollando para la empresa ¿ya? si no van a tomar mi proyecto y no no lo van a ni tomar ni en cuenta ¿ya? entonces como habíamos indicado tenemos este principio de Pascal ¿ya? utilizado por ejemplo en los frenos en donde usted pisa un pequeño pedal ¿ya? pero como en todo el sistema que es cerrado ¿ya? es la misma presión para cualquier punto ¿ya? para cualquier punto donde usted tome la presión por ejemplo si hago una salida de esto y lo genero en un plato que empuje un plato para frenar ¿ya? un neumático ¿ya? va a poder desarrollar así se desarrollaron los primeros frenos ¿ya? después vino toda la tecnología obviamente del ABS pero se mantiene el principio de Pascal en varios de esos puntos ¿ya? acá nosotros tenemos las tablas de conversión ¿ya? si trabajamos en en lo que es sistemas de alta presión o hidráulico nosotros vamos a tener mucha de nuestra información asociada a VAR ¿ya? algunos van a estar en Pascal no mucho varios van a estar en en atmósfera con kilopont partido por centímetro cuadrado ¿ya? en PCI también vamos a tener mucha información en PCI ¿ya? en nuestro equipo minero lo que más vamos a tener van a estar información en los VAR en VAR en PCI ¿ya? o en kilopont partido por centímetro cuadrado ¿ya? en pulgadas de de agua de columnas de agua de muy poco ¿ya? asociado y el megapascal va a estar asociado más a a esfuerzo ¿ya? es una unidad más usada en esfuerzo como lo que ustedes vieron en resistencia materiales cuando le decían mira este 1020 ¿ya? tiene una afluencia de 280 megapascal un SI un SI de 280 megapascal ¿ya? entonces pero en en todo lo que son sistemas de presiones ¿ya? esas unidades las vamos a reconocer más más seguida y ahí está una tabla de conversión que usted la puede utilizar ¿ya? entonces tal como le había comentado anteriormente el peso del fluido obviamente va a afectar la presión y esto piénsenlo de la misma manera que imagino que ver esto para usted es más fácil que reconocer por ejemplo lo siguiente son unas nubes ¿ya? y por acá usted tiene el mar ¿ya? el océano ¿ya? entonces usted se va a posicionar acá y también se puede posicionar acá ¿ya? aquí estoy a 4000 metros sobre el nivel del mar ¿ya? esto de inmediato usted debería pensar entonces que este personaje que se encuentra a cero metros sobre el nivel del mar ¿ya? él obviamente tiene mayor presión atmosférica que este individuo él recibe esos 4000 esos 4000 metros ¿ya? de de diferencia estas dos cotas ¿ya? él está recibiendo mucha más presión atmosférica que este individuo ¿ya? por lo mismo se le hace mucho más sencillo respirar al que está acá abajo que el que está allá arriba y eso en un estanque abierto en un estanque abierto pasa lo mismo ¿ya? usted tiene la atmósfera ¿ya? la presión atmosférica externa pero nos vamos a concentrar qué ocurre aquí al interior ¿ya? entonces necesitamos reconocer ¿ya? que si yo quiero calcular la presión en el fondo de este estanque necesito toda esta altura ¿ya? pero ojo esta presión vamos a llamarlo P1 esta la vamos a llamar P2 y esta la vamos a llamar P3 P1 es mayor que P2 y es mayor que P3 porque la altura afecta entonces a la presión del fluido un fluido estático y afecta ¿ya? ahora ¿de qué manera afecta? bueno tenemos que reconocer que el líquido es vamos a hablar de solamente agua en esta primera instancia y el agua tiene un peso específico de mil kilogramos por metro cúbico ¿ya? entonces en ese punto justamente en P3 ¿ya? yo tengo que reconocer cuál va a ser la altura ¿ya? ¿cuál va a ser la altura? entonces en este caso H es 0,5 metro por lo mismo usamos este 0,5 metro para H ¿ya? y eso lo multiplicamos ¿ya? por nuestro peso específico del agua entonces la unidad me queda en kilogramos por metro cuadrado ese metro elimina ese me queda metro cuadrado lo multiplicamos por la gravedad y me quedaría en 4905 pascales y ahí podemos hacer todos los cambios requeridos todos los cambios necesarios de unidades lo quiere en P6 bueno lo multiplica por el por el factor que vimos anteriormente ¿ya? un ejemplo quiero de Pascal a P6 un un Pascal son 0,145 por 10 elevado a la menos 3 ¿no? así que lo quiere pasar a P6 ¿ya? si lo quiere pasar a VAR ¿ya? son por 10 elevado a la menos 5 entonces ahí estamos y si ahora yo quiero calcular esa presión en ese punto ¿ya? entonces calculo ¿ya? necesito siempre la distancia ¿no? de de profundidad de profundidad ah miento disculpe delante yo le hice el cálculo de aquí a acá en la profundidad disculpe en la profundidad ahí ¿no? ese es nuestro H que estoy midiendo en este punto no estoy midiendo desde aquí ¿ya? estoy midiendo desde este punto entonces mido desde la cota a donde estoy indicando el puntito que en este caso sería similar a P3 voy a mover P3 voy a mover P3 para dejarlo ahí y voy a mover P2 para dejarlo ahí mismo ahí y así le damos nombre a este que sería P1 P2 y obvio si no no me hubiese servido lo que estaba indicando acá que 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 ahí está P3 P3 ¿ya? es menor que P2 o P2 es mayor que P3 porque este H no es la altura desde el fondo hacia arriba hacia el punto donde yo quiero conocer sino que es la profundidad aquí está la profundidad 0,5 y la profundidad a P2 de 0 no este es 1.7 1.7 metros ahí está entonces uno es 4 4.900 pascales y el otro ya son 16.000 pascales o sea tiene que ver la profundidad tiene que ver la diferencia para conocer esto pasa solamente cuando tengo un sistema abierto ¿ya? porque si estuviera cerrado las condiciones cambian ¿ya? si estuviera cerrado cambian completamente las condiciones por lo mismo el peso del fluido ¿ya? si afecta la presión por lo mismo ¿ya? un un buzo un buzo ¿ya? que está ahí en las profundidades ¿ya? no se le va a ser muy grato ¿ya? pasar desde 5 metros de profundidad es más requieren otro equipo ¿ya? a que pase a 15 metros ¿ya? de profundidad las presiones son diferentes los tímpanos ¿ya? los tímpanos se van a ver afectados por ende ya es mucho más el efecto es más si si usted tuviese un submarino ¿ya? también ¿ya? no va a ser lo mismo que el submarino esté viajando a una profundidad de 20 metros que de 400 metros las presiones son totalmente diferentes y por ende necesitaría un submarino mucho más resistente y ahí habría que sacar el cálculo ¿ya? de como el cálculo que ustedes hicieron en resistencia de de recipiente ¿ya? de recipiente presión de recipiente ustedes ya tuvieron esa asignatura si mal no recuerdo que me lo comentaron o lo están tomando ahora ya no me acuerdo pero si estaban viendo el tema de de esas presiones ¿ya? entonces nosotros tenemos un sistema nosotros tenemos un sistema en donde tengo mi bomba ¿ya? mi bomba tengo un manómetro aquí está el manómetro ¿ya? tengo una válvulita tengo una válvulita que es una válvula de compuerta que abro cierro y aquí una válvula de seguridad ¿ya? acá abajo ¿ya? tenemos un estanque en donde la bomba el signo de la bomba no se lo olvide que eso lo va a ver en muchos planos hidráulicos poli hidráulico ¿no? su bomba va a generar una succión va a generar un vacío y esto va a hacer que el fluido el aceite viaje hacia allá y la bomba si se da cuenta en ninguna parte se observa un aumento de presión no hay un aumento de presión cuando la bomba entrega esos 10 litros por minuto estos 10 litros por minuto muchachos ¿qué son? no es otra cosa que un caudal caudal por ende esta bomba centrífuga lo que entrega es un caudal no entrega presión no entrega presión ¿eh? ¿quién le entrega la presión el sistema si nosotros restringimos el sistema va a aumentar la presión ¿ya? aquí puedo señalar que hay cero bar ¿ya? y el fluido sigue avanzando ¿ya? sale de la bomba con ese caudal 10 litros por minuto y por la llave sale ahí 10 litros por minuto 10 litros por minuto me imagino que me siga ¿cierto? por ende si nosotros restringimos esa válvula ¿ya? que en este caso dice válvula abierta ¿ya? la restrinjo a una válvula semiabierta ¿ya? semiabierta lo que ocurre con el sistema es que le hace una restricción al flujo ¿ya? al caudal la bomba no va a variar su caudal va a seguir entregando 10 litros por minuto porque usted seleccionó una bomba con ese caudal ¿ya? y eso hay ustedes que tuvieron no sé si vieron los los las fichas ¿ya? los gráficos para la selección de bombas según el el caudal ¿ya? y y los metros columnas de agua que quisieran llegar no profe no lo hemos visto ya no sé vamos a tener que este no era un curso de de bombas pero voy a voy a tratar de buscar ahí un un videíto para que que lo tengan claro le voy a pedir a a a este profesor si nos puede hacer un video creo que le le serviría bastante ¿no? para la selección de bombas aquí más más que nada me dediqué esta esta presentación para para ver los sistemas hidráulicos que las bombas obviamente son parte pero es todo un cuento con las bombas eh eh centrífugas y la selección de ellas entonces acá la bomba va a seguir funcionando va a seguir funcionando va a seguir generando la succión el aceite va a seguir subiendo ¿ya? desde el estanque acá si yo no hago un buen cálculo del diseño se puede generar cavitación ¿no? que es otro tema que lo si este lo podemos ver porque tiene que ver mucho con los equipos y la mantención de su equipo minero ¿ya? muchas de sus equipos ¿ya? sus bombas que pertenecen a los procesos de los equipos mineros entran en cavitación y hay que cambiarla y eso es por un mal cálculo de diseño entonces esta bomba sigue entregando un caudal de 10 litros por minuto no va a variar pero ahora ya el flujo no corre libremente como en la parte anterior entonces como hay una restricción al flujo hay algún flujo que va a decir a ver yo no alcanzo a pasar acá y se empieza a mantener acá se empieza a acumular se acumula uno dos y se llega a aumentar la presión y aquí la velocidad de salida va a aumentar ¿ya? va a aumentar la velocidad ¿no? y por lo mismo ¿ya? por lo mismo es cuando usted va a regar y le pone el dedito ahí a la punta de la vanguera ¿ya? es con ese fin de tratar de de aumentar ¿ya? esa esa salida ¿ya? para llegar más lejos y y se ve impulsado porque la presión del sistema donde usted puso el dedito va a aumentar si yo riego y mantengo mi manguera abierta ¿ya? va a salir el caudal a una presión que me entregó la bomba o que me que disculpa a una a una presión ya bastante baja porque no hay una restricción pero al poner una restricción como esta válvula o mi dedo la presión aumenta y esto hace que ya podamos regar y llegar más lejos pero insisto la bomba no fue la que le entregó esa presión sino que el sistema al verse restringido ¿ya? aumenta la presión y ahora y ahora ¿qué pasa si nosotros cerramos esta válvula? ¿ya? si nosotros cerramos la válvula ¿ya? la bomba va a seguir succionando va a seguir succionando va a seguir succionando y va a seguir entregando el mismo caudal ¿ya? va a seguir entregando pero ahora el sistema dice ojo yo ya cerré aquí mi válvula es una válvula cerrada por ende la presión dentro de nuestro sistema es aumentar ¿ya? si no existiera esta válvula de seguridad ¿ya? el sistema tendría dos opciones ¿ya? el sistema tendría dos opciones ¿ya? esta válvula no existe sería la opción de que va a empujar de tal manera que va a abrir a la fuerza la válvula o probablemente lo más seguro que se rompan las cañerías porque la presión ya no va a nacer de 100 bar sino que va a ir aumentando 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 hasta que el sistema en alguna parte va a entrar va a aparecer una una fuga y va a salir esa fuga con mucha presión donde pase usted por ahí puede hacer cualquier dueño porque las presiones con que los equipos trabajan equipos mineros 100 bar no es nada ahí estamos hablando y han escuchado 2000 bar por lo bajo don Mario parece que usted quería opinar algo sí que también he visto esa falla en persona la he visto sí una línea de presión que conducía a moniaco que el frigorista hizo funcionar las cuatro bombas y no abrió el paso y estaba cerrada esta válvula estaba cerrada la válvula de paso ya y tenían válvula de seguridad no ese ese es un grave error de los sistemas que puede ocasionar un accidente fatal fácilmente y otro otro problema muchachos es que al ser una válvula de seguridad las personas ¿ya? los trabajadores la jefatura creen que siempre la válvula de seguridad va a estar en buen funcionamiento dicen ah no te preocupes si este sistema aumenta la presión no hay problema va a actuar la válvula de seguridad ocurren muchos accidentes sobre todo en caldera en caldera ocurren muchos accidentes porque no hacen una revisión de la válvula de seguridad y esa válvula de seguridad debería estar dentro de sus planes de mantenimiento y a eso se le llama una falla oculta las válvulas de seguridad son las que constantemente y sistemáticamente deberían ser revisadas y para revisarla lamentablemente tenemos que llevar nuestro sistema a condiciones anormales de operación pero ¿con qué fin? con el fin de cautelar si la válvula de seguridad está en un buen funcionamiento o no ¿qué vamos a hacer? una vez al año porque tampoco lo puedo hacer todos los días porque es un trabajo obviamente complejo y de riesgo pero cada seis meses una vez al año vamos a cerrar a propósito esta válvula y vamos a ver y voy a estar ahí concentrado es decir hoy aumentamos a doscientos ábrela más de inmediato porque nosotros dejamos esta válvula de seguridad que internamente tiene un resorte que lo vamos a ver más adelante ese resorte te está dando la restricción y cuando ya el resorte no es capaz de soportar ¿qué cosa profesor? recuerde la presión es igual a una fuerza horaria por ende si yo tengo un resorte tengo que romper esa fuerza del resorte mediante la presión por un área entonces va a haber un sistema pequeñito que va a estar empujando un área que es como un émbolo pero detrás de ese émbolo va a estar el resorte entonces cuando ya la presión sea mucho va a aumentar la presión el área se va a mantener bueno la fuerza va a aumentar hasta romper el resorte obvio ojo no voy a romper el resorte sino que voy a poder vencer el resorte lo voy a poder comprimir y al comprimirlo va a dejar pasar y va a dejar pasar y va a poder salir la presión o el aceite ya que está aquí bajo presión entonces se va a dar cuenta que las válvulas de seguridad siempre lo dibujan como un resorte al interior porque la mayoría está de esa forma con un resorte así de sencillo son pero ese resorte puede fallar entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? vamos a estar revisando profe ¿por qué ponen una pura válvula de seguridad? porque son amarreta en los diseños podrían poner más válvulas de seguridad y así tenemos cautelado de que esto no va a fallar porque imagínese que usted cierra la válvula la válvula de seguridad falla y es imposible romper esa presión esto va a aumentar y lo que indicaba Mario salga moniaco acá no es chistoso es un riesgo absoluto medioambiental a la seguridad de la zona pérdida económica sin lugar a duda imagínese esto mismo las presiones que trabajan los equipos una rotura de manguera es un clásico porque sobrecargó el equipo y esas mangueras estaban diseñadas para cierta carga y es donde se rompen los equipos entonces aquí usted puede apreciar como aumentó la presión siendo que la bomba dice yo no entrego presión yo entrego solamente un caudal a mi me contrataron para dar caudal yo lo que no voy a parar va a ser de entregar 10 litros por minuto vea usted que hace con esos 10 litros por minuto si yo tome la decisión de cerrar la válvula la presión va a aumentar porque le estoy restringiendo a ese líquido salir si estoy entregando 10 litros por minuto bueno en 5 minutos ya tengo 50 litros dentro de un espacio que con suerte era para 5 litros por ende se empieza a generar una prevención máxima y empieza a aumentar la presión de los sistemas y ahí es donde empiezan a fallar seguimos ojo que probablemente si yo restrinjo este sistema no van a pasar ni 5 minutos y si fallo la válvula van a pasar un par de segundos y usted va a tener una rotura de todo el sistema no me va a dar ese plazo que yo les dije de 5 minutos idealmente fuera de 5 minutos podría ser algunas cosas para reparar y pongo un sensor pero no el tiempo es más acotado tengo la rotura de inmediato de cañería manguera fin todo ya acá entonces si nosotros analizamos lo que le acabo de explicar ya eh qué camino tomaría nuestro fluido cuál sería el camino más sencillo para nuestro fluido entonces desde allá usted piensa a ver tengo un estanque ya que él dice en los planos hidráulico la figurita del estanque se va a dar cuenta que es muy parecido a eso mismo que está ahí a la bomba es así ¿ya? entonces si nosotros generamos este trabajo de la bomba usted hace funcionar la bomba obviamente que la bomba va a preferir el camino A ¿ya? ¿por qué? porque es el que le entrega menos resistencia ¿ya? menos resistencia ¿ya? ¿ya? no significa ojo no significa que por acá no se vaya a llenar ¿ya? no se vaya a llenar pero va a preferir obviamente este trayecto y si nosotros medimos la presión acá se va a dar cuenta que es considerablemente distinto ¿ya? entonces el el fluido va a tomar el camino que le represente menos resistencia ¿ya? es más grato para el fluido ir por ese camino que por otro ¿ya? ¿ya? por ejemplo acá ¿qué tenemos? un sistema y esto es lo último que vamos a ver muchachos y y llegamos hasta acá el día de hoy ¿ya? pero para que podamos hacer la diferencia en lo que vimos ¿ya? mire este es el típico sistema que usted usa una gata hidráulica para subir algo entonces usted al generar una fuerza acá va a hacer que esto baje ¿cierto? entonces este émbolo va a llegar acá toda esa presión no va a hacer que se revienten los sistemas sino que va a decir mira lo levanto y este W va a subir ¿eh? pero ¿cuánto tiempo puede estar arriba profesor? hasta que usted cese esa fuerza sería difícil para mí estar todo el rato ahí no sé con el equipo ¿ah? tengo un un elevador para subir automóviles y poder hacer algunas mantenciones por abajo imagínate que hubiese que tener un viejito ahí todo el rato generando esa fuerza me va a cansar y probablemente se soltaría y los viejos que están debajo del auto hasta ahí llegaron ¿no? entonces el principio el principio es bueno pero la aplicación que puse aquí es malísima ¿no? recuerde la presión que se genera acá la presión que se genera acá la presión es igual porque un circuito cerrado y la fuerza y la fuerza que tengo que generar acá va a ser asociado a esta distancia yo genero un momento voy a llamarle el punto A genero un momento en el punto A igual a cero y puedo saber con qué fuerza genero acá estos cálculos de estática que están presentes ¿no? me fascina hacer estos tipos de ejercicios en las asignaturas que yo tengo de estática de mecánica de fluido de resistencia me encanta esa parte de del análisis de estructura hasta análisis de cuerpo rígido ¿no? aunque la sufrí mucho como estudiante pero me quedó gustando entonces genero esa fuerza y se genera esa presión aumenta la presión de mi sistema ¿no? estoy generando esto y entonces W va a subir W va a subir por esta fuerza que estoy generando acá muchachos piense que esto mismo cuando usted ponga sistema Pascal principio de Pascal y quiera estudiar más allá principio de Pascal sobre frenado aquí usted imagínense que aquí va a estar su patita presionando el pie del freno el pedal del freno y aquí usted va a juntar las pastillas de freno contra el disco del automóvil entonces la presión que se genera ahí es esa en cambio en los equipos en los equipos por ejemplo de alto tonelaje un camión Comaxu por ejemplo cuando el sistema no tiene presión hay unos resortes de parqueo o de freno de parqueo los resortes funcionan siempre extendidos entonces si el sistema no tiene freno o sea disculpe si no tiene energía hidráulica estos estos resortes están siempre empujando el freno no tienen ahí cautivo cuando enciendo el motor el sistema hidráulico se alimenta empieza a funcionar empieza a aumentar la presión al interior y esos resortes se ven bajo la acción de la presión hidráulica y abre el freno entonces uno puede manejar porque está libre porque no está asociado el ese ese freno pero una vez que por ejemplo se rompe una manguera y me puede dejar sin dirección los frenos van a sentir inmediato oye no hay aquí no hay presión actuar como un sistema de seguridad ¿ya? se pueden hacer esos trabajos es mal los muchachos que les tocó el camión pueden ver eso en el ítem de freno está esa operatoria se llaman frenos frenos secos frenos húmedos y está el sistema de frenos de parqueo ¿qué ocurrirá acá entonces? ¿qué hicimos acá? dejamos esto abierto ¿eh? dejamos esto abierto entonces aquí está la atmósfera ¿eh? y la cota está aquí ahí está la cota ¿eh? nuestra profundidad esta h que medimos delante ah profe si tenemos este estanque arriba ¿eh? nosotros al tenerlo arriba genera una presión abajo ¿eh? por ejemplo si usted tiene que poner un 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 estanque para que le dé agua a su casa usted está en el campo ¿no? no no va a poner el estanque al lado de su casa ¿eh? porque si va a dar la llave con suerte a lo mejor no le va a salir nada porque está al mismo nivel la misma mascota entonces usted va a tener que elevar ese estanque ¿eh? normalmente uno puede hacer el cálculo uno investiga dice a ver cuál es la presión eh que entrega eh la en el común de una llave de de casa son tantas metros columnas de agua entonces yo digo ah voy a subir entonces mi estanque unos tres cuatro metros ¿eh? yo hice así una con un diseño ¿ya? y lo dejé como a diez metros de altura y y yo riego y genial ¿eh? o yo abro la llave de la ducha y me sale una una ducha con buena presión ¿eh? porque calculamos esta altura porque allá arriba va a estar el estanque ¿ya? y aquí usted va a abrir la llave si usted hubiese dejado el estanque aquí iba a abrir cero ¿eh? ¿por qué? por esta cola ahí está entonces vamos a generar nuevamente ¿eh? esta fuerza aquí hacia abajo ¿eh? ¿qué va a pasar? probablemente voy a subir un poquito este W pero va a depender de tan alto de este estanque si este estanque no lo dejé tan alto ¿qué va a pasar? se va a rebalsar va a salir todo el fluido por acá ¿eh? voy a tener pérdida del fluido después ceso y el fluido me va a quedar acá porque usé el fluido y se fue el fluido ¿eh? pérdida ¿eh? después aceite mayor pérdida incontaminante y etc entonces ¿cómo puedo bajar este cilindro una vez que ya hice esto? ¿eh? pongo restricciones pongo restricciones son válvulas que son unidireccional me permiten la dirección del fluido en un puro sentido en el otro sentido dicen no, no, no yo aquí no avanzo ¿eh? entonces esta válvula si usted empuja esta también termina con rojo si usted empuja esta válvula para allá usted va a romper la fuerza que genera este resorte ¿eh? ¿por qué? porque usted tiene una presión usted tiene una área que es el área de la bolita que me estoy encontrando y usted genera una fuerza tal fuerza para romper el resorte usted probablemente en en estática ¿con quién estuvieron en estática? ¿se recuerda? muchachos ¿quién fue el profesor de estática? el profesor Arangui ya con el Andrés probablemente vieron ahí que la fuerza de un resorte está dado por el desplazamiento del resorte ¿ya? y por una constante del resorte el desplazamiento del resorte es el largo natural del resorte cuando yo suelto y dejo libre el resorte cae al suelo y voy y lo mido ¿ah? y después yo digo mira lo quiero comprimir 0,2 metros bueno ese 0,2 metros que lo comprimí ¿ah? es mi desplazamiento ¿ah? los físicos lo llaman delta X o delta Y ¿ah? entonces rompí esa fuerza rompí esa fuerza ya tuve la capacidad de romper esa fuerza por la presión y por el área ¿ah? y por acá arriba ¿ah? eh la fuerza o el la válvula de cheque es diferente si yo quiero ir para arriba mira queda encajada esa bolita en la cañería y no me permite el avance para allá no me va a permitir por ende cuando yo genere esta fuerza la presión va a empujar a esta bolita la presión va a empujar a esta bolita pero la bolita que va a poder mover es esta y esta no la va a poder mover por ende va a ir todo ese aceite acá y va a poder levantar este sistema ¿ah? y al levantar el sistema va a poder levantar el sistema pero hay que ir mejorando estos sistemas obviamente ¿ah? entonces ¿cómo lo mejoramos? voy a poner aquí una válvulita como de especie de seguridad porque ¿cómo puedo bajar este este bloque si yo deseo ¿ah? ¿dónde está el negro? yo quiero ahora bajar este ya lo subí ya no tuve problema en subirlo pero ahora quiero bajarlo no voy a tener al auto todo el día ahí ya terminamos la pega hay que bajarlo ¿ah? y si utilizo esta válvula ¿qué va a pasar? ahí me va a decir no, no, no usted me me instaló acá me instaló aquí porque yo soy una válvula de retención yo permito el paso para un lado pero ahora que usted quiere bajar busque otro camino yo no sé no se lo voy a permitir y ahí tiene el auto por día por año por mes eternamente ¿por qué no va a bajar eso? entonces lo que va a hacer usted va a sacar una cañería y va a poner una válvula manual en donde usted la va a poder abrir y el líquido o el fluido va a salir por acá y va a llegar acá arriba al estanque y va a tener y va a tener este circuito y así va a poder bajar después la cierra y después si quiere volver a subir bueno lo vuelve a bajar y así tiene un circuito yo esto se lo voy a se lo voy a dejar en en el aula por si acaso ¿no? ahí lo voy a poder subir como voy a poder bajar porque va a haber un circuito cerrado una vez que yo abra acá una vez que yo abra acá se me va a llenar este estanque una vez que yo llene el estanque ¿no? voy a poder bajar esto otra vez para volver a subir esto si quiero bajar bueno abro esta válvulita porque este válvula check no me va a dejar avanzar hacia la izquierda me deja solamente avanzar hacia la derecha y en cambio acá si me deja ir hacia abajo porque esta válvula check mientras que yo pueda romper este resorte me va a permitir entregar este fluido al sistema pero ojo que es un sistema bastante arcaico que estoy mostrando hay que ir mejorando ¿ya? entonces mejoremoslo ¿ya? le agregamos entonces una válvula de seguridad no vaya a ser que nos pase lo que habíamos comentado anteriormente y las válvulas de seguridad son sencillas son económicas no son ¿ya? difíciles de implementar en un sistema y ahí está con esta tuerquita usted la gira con sentido horario o antihorario y le va a dar mayor presión a este resorte o mayor fuerza o menor fuerza al resorte por ende aquí usted puede eh puede poner un un manómetro ¿ya? y puede entonces decir mira cuando llega a tanta presión nosotros abrimos no vaya a ser que algo le pase al operador que no puede ir a a abrir esto y la presión de este sistema aumente tanto ¿ya? que que me exploten las cañerías porque obviamente ya que estamos hablando de automatizar y mejorar estos procesos ¿ya? este sistema es demasiado arcaico hay que eliminarlo ¿ya? hay que eliminarlo y lo vamos a cambiar lo vamos a eliminar y lo vamos a cambiar por una bomba por ejemplo la bomba me va a dar ese trabajo ¿ya? no este circuito que yo voy a estar subiendo y bajando obviamente y ahí obviamente ya mejoro mi sistema ¿por qué? porque ahora voy a generar proceso que voy a poner una válvula ¿ya? esta válvula que yo aquí mejoro mi proceso por ejemplo sigo manteniendo esto ojo ¿ya? ya después lo vamos a cambiar a una bomba pero para que se mantenga el concepto si yo bajo esto si yo bajo esto se llena de presión acá inmediatamente profe mire hacia esta voy a usar otro color ¿ya? esta válvula no le va a permitir ir hacia la izquierda no le permite eso porque la presión unidireccional es de izquierda a derecha ¿ya? en cambio esta si esta te permite empujarlo para allá ¿ya? entonces la presión se va a ir para acá va a llegar aquí a donde está su válvula ¿ya? de seguridad pero la tengo con con un nivel para que se aumente la presión hasta 100 bar por ejemplo entonces no tengo problema por acá no le va a permitir avanzar la presión para allá porque mire la válvula ¿cómo está? entonces llega acá ahí está toda la presión ahí está lo que está en rojo ¿ya? su sistema está bajo presión esa válvula tiene tres etapas ¿ya? y tiene cuatro aberturas entonces ahí va la próxima semana vamos vamos a estar hablando de las válvulas cuatro tres ¿ya? las cuatro cuatro dependiendo los pasos ¿ya? cinco tres ¿ya? los de que una cinco tres bueno ahí va a haber los pasos y la etapa ¿ya? ¿ya? por por tiempo vamos a dejar hasta acá ¿ya? pero mire aquí ya al mover al mover esta manilla como cuando los operadores de un equipo hidráulico de una retroexcavadora mueven una palanca ¿ya? ellos están moviendo una válvula ¿y qué hace esa válvula? bueno abre el paso para que la presión se vaya por acá y bueno mire empujamos ese bloque que para nosotros puede ser un cilindro hidráulico que va a levantar un balde ¿ya? pero profe va a llegar hasta ahí ahora yo quiero bajarlo bueno tome esta manilla esa manilla y muévalo ahora en contra para cambiar esto ¿ya? y así ¿ya? mire sigue la presión igual solamente que aquí abrimos el paso para acá ¿ya? y en nuestro siguiente sistema ¿ya? eh ya lo mejor ¡ah! ojo que aquí no lo no lo expliqué ahora si yo quiero cambiar esto muevo la palanca para el otro lado ¿ya? ahí le pongo un resorte para que siempre cuando yo suelte vuelva como a estar en neutro entre paréntesis pero me va a significar que el el peso doble B se va a mantener donde yo lo dejé si lo quiero bajar bueno bajamos esta esta palanca esta ni la he tocado ya le dimos ya la presión al sistema ¿ah? la bajo y todo este sistema se va a ir hacia arriba y ahora me va a permitir entrar por este lado al entrar por este lado va a empujar ahora hacia abajo y si hay mucho aumento de presión bueno se va por acá porque tengo una válvula de seguridad ¿ah? y finalmente como les dije en vez de esa de este elemento que sube y baja ¿ah? pongo un motor ¿ah? y ese motor lo conecto a mi bomba y eso va a ser el mismo sistema que voy a estar trabajando ¿ah? y llega al estanque si se da cuenta el estanque profe está abierto a la atmósfera claro que sí pero ojo igual le voy a poner una tapita porque no quiero que entre los contaminantes que estar y le pongo un airador un filtrito para que igual la presión que va a estar aquí ahí sea la misma que va a estar afuera en el exterior o sea o sea una presión atmosférica porque esto en un circuito se podría hacer un vacío por alguno de estos sistemas y tendríamos nuestras cañerías chupadas no reventadas sino que estarían todas como como que se hubiese generado un vacío al interior y tendríamos caos también o lo mismo quedan abiertos pero entre paréntesis hermética a la polución yo no quiero que entre los contaminantes imagínense una sílice acá del interior olvídense los sistemas se mueren todos entonces aquí ahora ya modernice el sistema ya no tengo el viejito que lo tenía parado ahí haciendo la fuerza esperando que se levantara no un motor aprieto lo prendo lo apago pero no estar prendiendo y apagando constantemente cuando yo quiero que suba o baje no muevo esta palanca si la bajo bueno va a subir si la subo bueno esto baja va a depender y es más va a depender como lo instalo ahora en los equipos antiguos nosotros teníamos palancas que se movían así y existen todavía en algunos lados pero hoy en día voy a un monitor y aprieto unos botoncitos le doy dos más y va la velocidad y todo un sistema electrónico eléctrico interior que mueve estas válvulas hay válvulas proporcionales hoy en día o sea esta modernización del sistema que yo escribí acá quedé corto hace mucho tiempo porque hoy en día hay sistemas mucho más modernos y la próxima semana ya vamos a ver estas simbologías no quiero que conserven nada ya muchachos eso era la clase del día de hoy en la grabación no 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 no